a todos, saludos presidenta Mauricio Curio un saludo Mauricio bienvenido Mauricio un abrazo senadora, muchas gracias muchas gracias un saludo 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 muchas gracias presidenta muy buenas tardes a todos el pase de lista se realizará solicitando a las y a los senadores que levanten la mano enciendan su micrófono y mencionen su nombre senadora Beatriz Elena Paredes Rangel presente senadora Claudia Esther Valderas Espinosa. Presente. Senadora Bertalicia Carabeo Camarena. Senadora Griselda Valencia de la Mora. Senador Mauricio Curi. Presente. Senador Gustavo Madero Muñoz. Senadora Verónica Delgadillo García. Senadora Elvia Marcela Mora Arellano. Presente. Saludos a todos. Senador Juan José Jiménez Yáñez. Y senadora Antares Guadalupe Vázquez de la Torre. Presente. Senadora Presidenta, le informo que se cuenta con la presencia de ocho senadores. En consecuencia, existe acuoro. Senadora Presidenta. Muchas gracias. Por tanto, se inicia la sesión. Como segundo punto del orden del día, se presenta el mismo orden del día que ha sido distribuido con oportunidad. Le ruego al señor secretario, doctor Pech, sea tan amable de darle lectura. Con todo gusto, señora Presidenta. El orden del día que se presenta es el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y verificación del quórum ya realizado. Número dos, lectura y aprobación del orden del día y del acta de la sesión anterior. Número tres, sesión de trabajo con la doctora María Elena Álvarez Villarroces bajo el siguiente formato. Inciso A, intervención de la doctora María Elena Álvarez Villarroces, directora del CONACYT, directora general del CONACYT hasta por treinta minutos. Inciso B, posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la comisión por los partidos PES, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, Morena, de cinco a siete minutos cada uno. Inciso C, comentarios y respuestas de la doctora María Elena Álvarez Villarroces hasta por quince minutos. Después, el inciso D, preguntas de los legisladores integrantes de la comisión hasta dos preguntas por grupo parlamentario de dos a tres minutos cada una. Inciso E, intervención de la doctora Álvarez Villarroces, directora del CONACYT hasta por quince minutos. Inciso número cuatro, perdón, punto número cuatro, invitación a una reunión de trabajo sobre el tema del sargazo a realizarse el veintidós de julio a las diecisiete horas. Y punto número cinco, asuntos generales. Es todo, senadora presidente. Le ruego al señor secretario consulte en votación económica si es de aprobarse la orden del día. Con todo gusto, senadora presidenta. Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. No veo a Mauricio Curi. Mauricio, se me fue Mauricio Curi. Bueno, tengo seis en pantalla. Gracias, tengo seis votos ahí. Los que estén por la negativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Nadie. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias. Vamos a continuar con los asuntos en cartera. Y le rogamos a los colegas que no vemos en pantalla, nos informen el vía chat su voto en torno al orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. En la medida en que el acta fue previamente distribuida, consulto a la secretaría en votación económica si se dispensa la lectura de la misma y de una vez ponga a votación en votación económica el acta de la sesión anterior en un solo acto. Haciendo la aclaración que ya contamos con la presencia de la senadora Verónica Delgadillo García, consulto en votación económica si se dispensa la lectura y si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando la mano. Tres, seis, perdón, tres, cinco, siete, ocho votos en favor. Los que estén por la negativa, sirvanse manifestarlo levantando la mano. Ninguno. Sí se aprueba, senadora presidente. Aprobada la orden, el acta de la sesión anterior. Como tercer punto del orden del día, vamos a abordar la sesión de trabajo con la doctora Marielena Álvarez Buya Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Quiero destacarles, compañeras y compañeros senadores, que desde que le comentamos a la señora directora general el interés de la comisión de reunirse con ella, ella manifestó toda su disposición y quiero subrayar que la fecha que pudimos contactar fue para ser respetuosos de las directrices derivadas de las circunstancias de la pandemia. Por eso se está llevando a cabo esta sesión de manera virtual. Para llevar a cabo esta presencia, le solicitamos su respaldo a la senadora Mónica Fernández para que a nombre del Senado de la República y convocara a la doctora Álvarez Buya a esta sesión de trabajo y apreciamos en todo lo que vale la disposición para estar hoy con nosotros. La mecánica de la sesión fue establecida en el guión que les enviamos de la reunión, por lo tanto, iniciamos nuestra presentación con la participación hasta por 30 minutos de la doctora Marielena Álvarez Buya. La señora directora, vamos a checar con sus colaboradores, si ya está conectada la señora directora. Ya se ve conectada. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien, doctora, pues bienvenida. Aquí la escuchamos con interés. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias, senadora maestra Beatriz Paredes Rangel, secretario de esta Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, doctor José Luis Fech Vargas, y también saludo con mucho afecto y mucho gusto a todas las demás senadoras y senadores de esta importante comisión. Poya, me da mucho gusto estar acá compartiendo, como siempre, el trabajo, la evidencia de lo que hemos estado haciendo, también los retos, dialogar abiertamente de cara al pueblo de México, y por supuesto, en respuesta a todos sus cuestionamientos que tengan a bien hacernos, hacerle al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a mí personalmente en representación de esta tan importante institución mexicana, cabeza del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. Me voy a permitir compartirles una presentación que resume los puntos que se me indicaron como importantes para compartir con ustedes en esta ocasión. Este, ya, ya están viendo ustedes la pantalla completa. Sí, sí. Muy bien, perfecto. El contenido de la presentación abarca estos cinco puntos, más cualquier otro punto que quisieran ustedes mencionar, algunos puntos extras. Primero, quisiera hacer referencia al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2020-2024 y su alineación con el Programa Nacional, el PND 2020-2022. Bueno, en realidad, pues, ya empezó, pero al futuro 2020-2024. También quisiera exponerles cómo se está trabajando el anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y cómo hemos estado trabajando para consultar a amplios sectores de la comunidad científica, tecnológica e innovación y más allá. Otro punto que me mencionó la presidenta, la maestra Beatriz Paredes Rangel, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que era de interés de esta comisión, es hablar sobre la situación de los fideicomisos de Ciencia y Tecnología, que son responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También voy a resumir para ustedes las acciones que ha llevado a cabo el CONACYP ante la emergencia sanitaria causada por este 2019-19. En quinto, voy a hablar de hacer el programa de educación y también de apoyos a la calidad a los programas nacionales de posgrado y en torno a ello resumiré los datos y algunos temas adicionales. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 asienta como sus principios fundamentales la honradez y la honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, al margen de la ley nada por encima de la ley nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, no puede haber paz sin justicia, el respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre o por violencia, democracia significa el poder del pueblo, ética, libertad y confianza. Si bien algunos de estos principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo de este nuevo régimen que inició el 1 de diciembre del 2018 no se relacionan directamente con el quehacer científico tecnológico de innovación, si lo hacen de una manera o de otra y a lo largo de esta presentación estaré remarcando cómo es que estos principios, si no es que todos, la mayoría de ellos, tienen gran relevancia para la conducción de la política científica, de desarrollo tecnológica y de desarrollo tecnológica y de innovación de nuestro país en esta cuarta transformación. Dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, aunque hubo muchos comentarios en torno al poco espacio que se le dedicaba a la ciencia y la tecnología, quisiera yo repetir lo que está ahí asentado y recalcar que si bien es algo conciso, es sumamente significativo. El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica, apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. Esto es muy importante porque recalca de inicio que una de las finalidades primordiales del apoyo desde el CONACYT es el avance del conocimiento, cuestión que había abandonado en los últimos sexenios, llegando, por ejemplo, en el caso del apoyo a la ciencia de frontera, a no recibir apoyo alguno durante los últimos dos años, por ejemplo, del sexenio anterior, 2017-2018. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación. Esto es muy importante, puesto que esto no estaba de esta manera especificado previamente y ahora, a través de este postulado del Plan Nacional de Desarrollo, le establece al CONACYT como una de sus atribuciones y también responsabilidades el coordinar este Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos, científicas, obviamente, y empresas. Entonces, se está, de alguna manera, integrando en un enunciado cortito, pero poderoso, el papel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la investigación científica y tecnológica, en el apoyo a la formación de nuevos investigadores a través de becas y estímulos y en coordinar a nivel nacional este Plan Nacional para la Innovación. El PECITI, que es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, contiene todos estos aspectos. El fortalecimiento de la comunidad científica para el bienestar social y la formación de nuevos investigadores, investigadoras científicas. En esta pandemia ha quedado de manifiesto cuán importante es el desarrollo científico de un país para hacer frente, para prevenir, para entender y para apoyar a la sociedad en su conjunto a salir de crisis como las que todavía estamos viviendo en este país por el virus SARS-CoV-2 que causa esta enfermedad COVID-19. El apoyo al conocimiento de frontera en beneficio de la población, este recuperar de la ciencia de frontera para generar en el país una mayor independencia tecnológica y capacidad de innovación y recuperar toda esa falta de eficiencia en innovación que se vio durante el último sexenio. La articulación sectorial para contribuir en la solución de retos prioritarios a nivel nacional y esto con proyección fuera de las fronteras de México, como podemos comentar en algunos ejemplos, que empiezan ya a caminar. En un cuarto lugar, el desarrollo tecnológico e innovación abierta para el bienestar social y el cuidado ambiental, es decir, un nuevo modelo de pentahélice que articule las capacidades del Estado, las capacidades públicas con las capacidades académicas, científicas y tecnológicas, con las capacidades sociales y también las capacidades del sector empresarial con estos dos pilares, estas dos guías de forjar desde el quehacer científico y tecnológico un mayor bienestar social y el poner de manera preeminente el cuidado del ambiente. En el quinto punto está el acceso universal al conocimiento de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y también sus beneficios. Esto está ahora asentado en la Constitución, en nuestra Constitución mexicana y hay que poner y estamos ya poniendo un especial atención en los grupos vulnerables y podemos comentar ya varios de los proyectos que están teniendo ya frutos muy satisfactorios en este quinto eje. El sexto eje tiene que ver con una articulación intersectorial e interinstitucional para poder sustentar epistemológicamente políticas públicas y que esto les dé un mayor sustento, una mayor posibilidad de éxito y también de predicción, de análisis prospectivo que es lo propio del quehacer científico frente a los retos de los diferentes sectores. Llámese energía, llámese agricultura, soberanía alimentaria, salud, seguridad, etcétera. Prácticamente en todos los sectores hay un aspecto que el quehacer científico, tecnológico y también humanístico y la innovación pueden alumbrar, pueden coayuvar a que tengan mayor éxito estas políticas públicas de los diferentes sectores. El PECITI, en términos de su ejecución e impacto, podemos decir que ya ha sido aprobado por el Consejo General de Investigación Científica que preside el señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a final del año pasado. Este PECITI integra, de alguna manera, estas capacidades altamente desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación es muy importante coayuvar para que en México tengamos un mayor número de profesionistas, ya sea en salud, en atención a los problemas agrícolas, en energía, en todos estos campos profesionalizantes de la ciencia, la tecnología y la innovación que son imprescindibles para el desarrollo del país. Es muy importante perseguir una mayor soberanía científica, para ello es imprescindible recuperar la ciencia de frontera, una mayor independencia tecnológica y, por lo tanto, una mayor eficiencia en la innovación. Y, como vemos, esto fue realmente afectado durante los sexenios pasados, cayéndose en paradojas que vamos a ver más adelante. El promover un modelo de innovación abierta con esta pentahélice que les comentaba hace un momento, que implica la articulación de los sectores académicos, industriales, el gobierno, la sociedad y siempre con una preeminencia de cuidado ambiental. El promover este derecho que ahora se asienta en la Constitución mexicana, que recientemente fue modificada para dejar esto muy claro, este derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y al conocimiento en general. El promover y coadyuvar la generación de políticas públicas con base científica y la atención a problemas prioritarios del país, yendo de estos problemas a su solución a través de la articulación de grandes cuerpos científicos capaces, en un tiempo menor al que generalmente se ocupa, llegar al entendimiento profundo a la solución y, en algunos casos, la prevención de estos problemas. La cuarta transformación, en resumen, el quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación promueve el bienestar social, el cuidado ambiental. El sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación contribuye en la solución de los grandes retos nacionales. El impulso a la ciencia de frontera está enfilado a favorecer la soberanía científica y la independencia tecnológica, y también estamos promoviendo un profundo y horizontal diálogo de saberes entre el conocimiento científico y también el conocimiento de los pueblos, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que le dan sustento cultural y raíz cultural a este gran país multicultural, en donde hay una forma de quehacer científico, de generación de conocimiento, que complementa al quehacer científico de tradición occidental, que es el que se lleva a cabo en las universidades. El acceso universal a la ciencia y a la innovación tecnológica, como decía hace un momento, es fundamental y todo ello bajo principios de transparencia en el ejercicio de los recursos, eficiencia, eficacia y una visión no solamente de corto plazo, sino de mediano y de largo plazo para asegurar que los recursos públicos son puestos en las inversiones, en las actividades que van a tener un beneficio para el país, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Bueno, estos son los principios generales que enmarcan el quehacer científico desde la cabeza del sector de ciencia, tecnología e innovación, de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Vamos ahora a hablar acerca de cómo hemos estado trabajando para integrar este anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que obviamente tiene que reflejar todos estos principios. Y por ello es que después de una larga tarea en colaboración con la Cámara de Diputados, con varias organizaciones como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, con comunidades académicas, científicas a lo largo y ancho del país, a través de multitud de foros que congregaron y nos ayudaron a consolidar la opinión de miles, de más de 20 mil, de más de 24 mil colegas y ciudadanos y empresarios de todo el país, logramos sintetizar el trabajo de este anteproyecto de ley en estos 10 ejes temáticos. El primero es la consolidación del derecho humano a la ciencia. El segundo es la reivindicación de las humanidades y el pluralismo epistemológico. El tercero es la rectoría y democratización del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El cuarto tiene que ver con la coordinación sectorial y la regulación de los centros públicos de investigación que coordina el CONACYT. Son 26. El quinto tiene que ver con la coordinación regional y una verdadera y profunda federalización de la política de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. El sexto tiene que ver con el fortalecimiento de los espacios e instancias de participación y consulta de las comunidades científicas, académicas en general, de tecnólogos, de innovadores, pero también de otras comunidades que son muy relevantes para el quehacer articulado y pertinente que logre una incidencia clara en el avance del conocimiento y en la solución y comprensión profunda de los grandes problemas del país. El séptimo implica la articulación y coordinación de los presupuestos que están a cargo para su ejercicio por parte de la cabeza del sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que es el CONACYT. Y también la articulación con aquellos presupuestos del mismo programa presupuestal de Hacienda, de Ciencia y Tecnología que son asignados a otros ramos presupuestales. El octavo tiene que ver con la reconfiguración del régimen público de fomento y apoyo. El noveno con la promoción de la soberanía científica y la independencia tecnológica. Obviamente la ciencia occidental, porque no así tanto el quehacer que genera conocimiento desde una gran diversidad de culturas que todavía lo hacen, pero la ciencia desde la tradición occidental tiene principios genéricos. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos como los grandes países del mundo en términos de los aportes científicos, que generar una mayor capacidad propia, soberana, para aportar en esa frontera del conocimiento que impacta de manera universal en la vida de la humanidad. Y también con ello, entonces, poder estar en la posibilidad de ir generando una mayor independencia tecnológica. Y el décimo tiene que ver con la educación, la cultura científica, tecnológica y de innovación. Este anteproyecto ha sido construido, como les decía, a partir de aportaciones de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y a partir de justamente el Consejo General de Investigación Científica, llevado a cabo a finales del año pasado, con la directriz del presidente de la República, se estableció un comité intersectorial que implica la participación activa de todas estas secretarías que tienen aquí ustedes en su pantalla. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Realizaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo, SEDATU, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Bienestar, de Hacienda, Función Pública, CENER, Energía, SADER, Agricultura, Semarnat, Medio Ambiente y, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública, con quien tenemos un trabajo articulado muy, muy profundo. Hemos recibido 23 iniciativas de ley, bastante completas. Se han recibido participaciones de 31,712, más de 24,000, como decía, de manera presencial, personas en foros de consulta y mesas de diálogo, grupos de trabajo con la red NACESID, con los centros públicos de investigación, con diferentes academias, con empresas, con diferentes instituciones de economía solidaria, y, en fin, en CONACYT también tenemos una plataforma a través de la cual se ha estado recibiendo un número adicional de propuestas. Tenemos 186 propuestas. Han participado aquí 2,486 personas. 52 de estas propuestas recibidas en la plataforma de consulta del CONACYT. Ahí tienen ustedes la página, que está activa ya desde hace varios meses, en los que hemos recibido en complemento a toda la participación más presencial a través de mesas de diálogo, a través de foros. Hemos recibido también una participación a través de esta plataforma amplia, plural, incluyente y muy democrática. Se han recibido 134 propuestas individuales, lo cual muestra cuánto interés hay en las comunidades que se han sentido convocadas por esta consulta en línea. Y también hemos recibido 52 propuestas institucionales para dar este total que estaba mencionando, de 186 propuestas. A todo esto se suman estas reuniones que ya mencioné, que se han llevado a cabo, por ejemplo, con las comisiones de ciencia y tecnología de la Cámara, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y también de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico con quien hemos estado trabajando. Este anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, sigue este proceso de elaboración y de envío a distintas instancias. Hemos tenido reuniones con el Comité Intersectorial, se han enviado propuestas, se ha tenido interacción con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la CONAMER, con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Estos son los pasos que se tienen que seguir para finalmente presentar la iniciativa de la Primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esta propuesta nos ha pedido el señor Presidente de la República a partir del Consejo General de Investigación Científica que se llevó a cabo a finales del año pasado, del 2019, que va a ser una iniciativa que va a ser presentada directamente y por eso es que tiene que pasar por la Consejería Jurídica. Aquí, bueno, tal como lo describí, generó un poco de confusión. No es que hayamos ya pasado por todos estos pasos, estamos en este proceso de elaboración de la propuesta integrada a partir de todas las consultas que se han hecho en torno a los 10 ejes temáticos que describí. Hemos ya estado trabajando con el Comité Intersectorial y hemos hecho las primeras consultas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero todavía está por pasarse esta prepropuesta, este anteproyecto de iniciativa formalmente por estas dos instancias, Hacienda y CONABER. En cuanto a los fideicomisos de CONACYT, quisiera darles un resumen. Ustedes saben que con base, bueno, primero darles una idea general de los recursos fiscales que recibe a través del ramo, en el ramo 38 del CONACYT. Esta es una perspectiva histórica desde el 2003 y si bien, bueno, han ido aumentando en los últimos años, hubo una pequeña disminución porque en estos años de 2014 a 2016, a pesar de que hubo un aumento, también hubo una transferencia muy grande de recursos públicos al sector privado y no necesariamente se incentivó, sobre todo en los dos últimos años del diseño pasado, 2017 y 2018, la investigación científica, en particular la ciencia básica. Y tenemos ahí cuál fue el presupuesto que recibimos en el ramo 38 en 2019. En términos del PIB, bueno, pues como todos sabemos, ha fluctuado en torno al, desde el punto, cerca al punto 3, bueno, ahorita estamos en 2019, ligeramente abajo del punto 3 por ciento hasta el punto 49 por ciento, rayando el punto 5 por ciento. Estamos lejos del 1 por ciento que mandata la ley de ciencia y tecnología. Esto es sin duda un pendiente, pero vamos a ver que aún con estos recursos limitados hay mucho que se puede hacer por el desarrollo científico y tecnológico del país, sin que esto implique que no sea conveniente que el presupuesto, que la proporción del PIB que se dedica al desarrollo científico y tecnológico tenga o deba aumentar en los próximos años. Los fideicomisos, ahora sigue entrando a los fideicomisos porque esto es un panorama que quería ayudarles porque además me llegaron preguntas, inquietudes acerca de los presupuestos de ciencia y tecnología. tecnología es el presupuesto, lo que les ha expuesto, el presupuesto anual fiscal que proviene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos fideicomisos de CONACYT fueron creados y constituidos en el marco de la ley de ciencia y tecnología vigente, no por mandato de ley, pero sí en su marco. El 2 de abril del 2020, sin embargo, se emite por parte de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, un decreto que mandata la extinción de fideicomisos públicos, como son una parte importante de los fideicomisos que tenemos en el CONACYT. CONACYT concuerdan con el tipo de fideicomiso que está tipificado en este decreto de extinción. El 8 de abril del 2020, CONACYT solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto también está dentro de los considerandos del propio decreto del 2 de abril del 2020, solicita la excepción para evitar la extinción de algunos de estos fideicomisos. Y el 30 de abril del 2020, el Procurador Fiscal convalida estas excepciones. Lo que hemos también realizado para ir validando legalmente los procesos de extinción y o consolidación de estos fideicomisos es solicitar la aprobación de la Junta de Gobierno del CONACYT, que es el órgano máximo de gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se han hecho las notificaciones y se han comenzado los procesos de disolución, de liquidación, extinción y transferencia de remanentes, en su caso, de acuerdo a el siguiente detalle que les voy a compartir. Los fideicomisos que mantiene, que administra el CONACYT con la Secretaría de Energía, que son dos, uno para investigación en el área de hidrocarburos y otro de sustentabilidad o transición energética, están en proceso de consulta. Los fondos de CONACYT, estos fideicomisos del ramo 38, se dividen en estos tipos. Teníamos fondos institucionales, sectoriales y mixtos. El fideicomitante, en el primer caso, es CONACYT, en el segundo caso también, y en los mixtos, es tanto CONACYT como un representante del gobierno local. Y el número de fideicomisos de cada tipo, están ahí en la tabla que les comparto, son 4, 25 y 35, para darnos un total de 64 fideicomisos. Además, existen fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico que sustentan el trabajo de los centros públicos o que apoyan financieramente, sobre todo cuando se requieren apoyar actividades transanuales en los centros públicos de investigación que coordina el propio CONACYT. En este caso, son 26, uno por cada uno de los centros públicos de investigación. Los fideicomisos que están en extinción de los institucionales son dos, de los sectoriales son 23, los dos que no están incluidos son justamente los de CENER, de hidrocarburos y sustentabilidad que les comenté, y los 35 fondos mixtos para dar un total de 60 fideicomisos en proceso de extinción. Y ahorita voy a explicar cómo estamos procediendo en cada caso en torno a los compromisos y a los fondos remanentes. En el caso de los fondos institucionales, uno fue exceptuado, otro se excluye del decreto, no hay ninguno en estudio. De los sectoriales hay dos en estudio, de los mixtos no hay ninguno en estudio. En total, tenemos dos en estudio que son los que tiene CONACYT, o la Secretaría de Energía. En el caso de los centros públicos de investigación, la consulta que hizo el CONACYT a la Secretaría de Hacienda y Crito Público y la solicitud de que estos no se extingiesen fue afirmativa, es decir, se aceptó o la Secretaría de Hacienda y Crito Público estuvo de acuerdo en hacer una excepción, es decir, dejar que estos fideicomisos siguiesen operando bajo reglas nuevas más fortalecidas de transparencia y de seguimiento del ejercicio de sus recursos. Quisiera yo recordar estas gráficas que tienen que ver con las transferencias millonarias al sector privado a través de los fideicomisos. El CONACYT transfirió en el sexenio pasado más de 40% de estos recursos de los fideicomisos públicos al sector privado, mientras que el índice de eficiencia en innovación disminuyó. A través de un solo programa que es el PEI se transfirieron 17,819 pesos en contraste a sólo 2,931 millones de pesos los otros también son millones de pesos perdón 17,819 millones de pesos transferidos al sector privado a la iniciativa privada a través de un solo programa el PEI y en contraste se dedicaron 2,931 millones de pesos a ciencia básica a través de un fondo el fondo CEP CONACY y bueno esta es la paradoja de la cual les hablaba en términos de los índices de innovación del 2013 al 2018 el índice de gasto indicó que México avanzó 7 lugares del lugar 63 al lugar 56 sin embargo paradójicamente perdió 16 lugares del 56 al 72 en términos de la eficiencia de innovación este es un reto que tenemos cómo recuperamos la eficiencia y además hacemos congruente la eficiencia de innovación con el gasto en innovación en asociación con el sector privado que es sin duda muy muy importante aquí están los fondos sectoriales del 2013 al 2019 por tipo de estatus y año en 2020 el 24% de proyectos autorizados en 2013 todavía están activos este o sea el 24% de los proyectos autorizados en 2013 todavía están activos en 2020 para que no quede duda de esta afirmación esto quiere decir que tenemos varios proyectos activos en estos fondos sectoriales esto genera costos anuales y los resultados pueden no ser relevantes al momento del término sin embargo estamos planteando que en este proceso de consolidación y o extinción se va a seguir haciendo honor a los compromisos que se habían establecido desde que se aprobaron estos proyectos pero con un seguimiento muy puntual del cumplimiento de las metas planteadas ¿no? como pueden ver aquí está la distribución del porcentaje de los fondos que están bueno de los proyectos que están activos que están en formalización o formalizados que ya se les dio terminación anticipada por incumplimiento o por incongruencias administrativas que se han declinado que están bajo evaluación final que se han cancelado o que se han finiquitado y que se han concluido exitosamente esto les da una idea del rezago esta gráfica anterior que puede ir habiendo en la aprobación de todos estos fondos a través de estos fondos sectoriales el gasto operativo también es un problema en el manejo de estos fondos desde 100 mil pesos hasta 10 millones de pesos aquí pueden ver esta distribución de frecuencias en este gasto operativo que sumado pues implica un gasto del erario muy importante que bien se puede ahorrar si se hace un manejo mucho más articulado del presupuesto porque déjenme decirles también que además si el presupuesto anualmente se pulveriza en los diferentes fondos luego en el proceso de acoplamiento con los criterios del CONACYT para ir aprobando los diferentes proyectos por aportante más que por retos de prioridad nacional puede ser bastante tortuoso e implicar no solamente este gasto operativo que directamente se paga en líquido a los bancos que llevan a las instituciones bancarias financieras que llevan estos fondos sino también un gran gasto en términos de horas hombre para administrar y estar siguiendo los consejos técnicos de administración de todos estos fondos sectoriales además se paga costo operativo en promedio por proyecto desde 1500 pesos hasta 254 mil pesos y esto va sumando también un gasto que no redunda en un avance sustantivo de ciencia tecnología e innovación los fondos mixtos cuyos objetivos principales eran ayudar en desarrollo integral de entidades federativas fomentar y consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de los estados promover la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas identificar áreas de oportunidad para el desarrollo académico económico y social en entidades y municipios y propuestas de solución para demandas específicas de los estados objetivos con los cuales estamos totalmente de acuerdo pero nuestro análisis nuestro análisis cuidadoso de cómo se han ejercido estos fondos pues nos lleva a concluir que estamos muy lejos de haber cumplido con estos objetivos nos hemos planteado estos objetivos y más para realmente llevar a cabo en este sexenio una política realmente de federalización del quehacer de las humanidades las ciencias las tecnologías y la innovación y ya se están empezando a ver resultados hemos tenido muchas reuniones de acuerdo con los gobernadores con los grupos de trabajo con los colegas y las colegas en los diferentes estados de la república se han empezado justamente a plantear y todos los programas nacionales estratégicos y sus proyectos de investigación e incidencia van encaminados a plantear propuestas de entendimiento profundo y solución de demandas específicas en todos y cada uno de los estados de la república sin embargo en estos fondos mixtos por haber una falta de claridad estratégica la relación de operaciones medidas de seguimiento y objetivos no coincidieron como decía hace un momento para todos los estados y para cumplir con estos objetivos hubo una falta de claridad en la clasificación del gasto una contabilidad de CTI de estados no homologada que impide hacer análisis comparativos realmente justos y cada estado tiene una definición diferente de gasto para CTI y además bueno las comparaciones no son siempre lo más adecuado pero de manera global de manera global no permite a la federación a la cabeza del sector de ciencia tecnología e innovación llevar a cabo una verdadera política de federalización del quehacer humanístico científico tecnológico y de innovación hay también un problema estructural porque realmente a pesar de estar estos fondos mixtos el gasto estatal en ciencia tecnología e innovación por ejemplo en 2018 pues fue realmente muy bajito y representó salvo algunas excepciones un porcentaje realmente pequeñito de los aportes que se podrían haber esperado entonces esta diferencia también nos preocupa porque bueno uno de los principios de este nuevo régimen es justamente la equidad y justamente los estados como Guerrero como Nayarit como Quintana Roo como Colima como Chiapas en fin en general todos ellos pero muchos de ellos este que prácticamente no tienen capacidades de sus gobiernos de estado o interés en invertir en ciencia tecnológica e investigación necesitan un gran apoyo de la federación y este se tiene que dar de manera equitativa y además respondiendo a las problemáticas que están aquejando a cada uno de los estados además una cuestión que nos pareció realmente muy preocupante es que una parte muy muy importante del monto aprobado en términos de millones de pesos y también de números de proyectos de los recursos que se fueron aportando tanto desde la federación como las concurrencias estatales no se dedicaron a actividades de ciencia y tecnología e investigación el 81% de los fondos que estaban siendo depositados y resguardados en estos fondos mixtos el 81% 3.098.9 millones de pesos se dedicaron a la creación y fortalecimiento de infraestructura mucha de esta infraestructura además desgraciadamente está o a medias subutilizada vacía un poco como los hospitales que encontró la Secretaría de Salud heredados de sexenios anteriores y realmente no ha redundado en un avance científico tecnológico innovación en los estados sobre todo en una gran mayoría de ellos en donde la cantidad de recursos aportados desde los gobiernos de los estados al desarrollo científico tecnológico pues no puede ser significativa como ustedes ven en investigación científica se invirtió solamente el 7% del total de recursos de estos fondos mixtos en desarrollo y innovación tecnológica otro de los objetivos asentados solamente el 10% muy preocupante en la formación de nuevos y nuevas científicas y científicos un 1.5% y en generar este acceso universal a través de la difusión y la divulgación del conocimiento solamente el 0.5% aquí tenemos una lista no me voy a detener está para ustedes un análisis muy muy detallado que hemos hecho de todo el ejercicio de los fondos mixtos estas son algunas de pues las carpetas que se han ido generando que muestran que también en esta obra civil que se llevó una proporción muy grande de estos recursos encontramos irregularidades muy importantes no me voy a detener pero están a su disposición para ser retirados para ser revisados con todo el cuidado que ustedes quieran también encontramos muchos proyectos apoyados que no tuvieron impacto o que fueron fallidos también tenemos una relación muy detallada de todos estos casos preocupantes en donde se fue una cantidad importante de recursos también encontramos una nula a veces y en ocasiones poca pero nunca media y alta relación entre los FOMIC sus objetivos y las prioridades económicas hay una falta de congruencia entre las temáticas de los proyectos y las áreas económicas locales preponderantes o también las áreas de oportunidad que podrían abrirse en estos estados aquí hay también algunos de estos ejemplos no me voy a detener pero tenemos una relación muy detallada también como les decía la distribución de proyectos no fue equitativa en todo el territorio nacional la mayor la mayor cantidad de proyectos y de montos están en esos estados en rojo y o amarillo y los estados en verde o en azul no es al revés los estados en azul oscuro son los estados que mayores cantidades de recursos recibieron y los estados en verde mientras que los estados en amarillo y en rojo son los que recibieron una cantidad menor de recursos y de proyectos esta inequidad nos preocupa y hay que resolverla como ven la distribución del recurso en estos fondos es claramente inequitativa el 50% del recurso del 2001 al 2019 se concentró en Nuevo León Guanajuato Jalisco Yucatán Baja California Distrito Federal Querétaro y Estado de México el resto de los estados que son la mayoría de estos todos estos estados a partir de Hidalgo se repartieron el resto del 50% y obviamente hay algunos estados como Tlaxcala Guerrero Oaxaca Colima Sinaloa Campeche Baja California Sur Veracruz Morelos que recibieron una cantidad de recursos realmente muy pequeña e insuficiente términos de becas posgrados y es ni bueno aquí hay un recuento más del 80 bueno el 88% aproximadamente son nacionales el 6% son becas internacionales para hacer estudios fuera de México y también hay un porcentaje pequeño pero significativo para consolidación y específicas algunas leñas muy importantes por ejemplo recientemente acabamos de tener un máximo histórico en apoyos con becas a madres jefas de familia en total tenemos un número considerable de becas administradas de enero a junio del 2020 61.689 no ha habido una disminución sino todo lo contrario también hemos perseguido cada vez más una equidad de género estamos muy cerquita de llegar 48% de las estudiantes son mujeres tenemos becas especiales como el apoyo a mujeres indígenas y acabamos de abrir esta observarse en esta conocatoria distancias culturales por México que nos ha llamado un paralelismo con este problema que tenemos de ciencia por México en donde también vamos a aplicar un número máximo histórico en nuestras postrectorales es una demanda muy muy importante es que tenemos en el país muchas doctoras y doctores que ansían seguir su tabla científica y por lo pronto a falta de nuevas plazas para ellas y ellos hemos abierto estas nuevas distancias con doctorales también se han aplicado proyectos para comentar las aplicaciones científicas en las escuelas en las academias en diferentes ámbitos el sistema nacional de investigadores todavía tenemos ahí una obra que se están haciendo muchas administraciones desde el reglamento hacia los procedimientos para ir cerrando esta brecha de género que se va haciendo cada vez más marcada conforme se avanza cuando se llega a los niveles tres inéditos hay menos de 20% de las mujeres hay un crecimiento constante en la planta de investigadores apoyados por el sistema nacional de investigaciones en 2020 tenemos un 8.5% de aumento y hay una demanda muy muy alta recibimos por ejemplo en esta comunicatoria en el 20 2.8 suelta solicitudes de ingreso lo cual se ha ido mejorando para hacer este proceso eficiente y también para ir cerrando esta brecha de género sé que hay un interés particular de la Comisión de Ciencias de Tecnología en el tema de los sargazos tenemos una agenda para la presión de los sargazos por mandato del señor presidente de la república y por interés propio es un tema prioritario hemos formado un consejo asesor de 40 investigadores que están distribuidas y distribuidos en instituciones nacionales y internacionales hay un fondo adjudicado que la vía del fondo de la Secretaría de la Vida participa de estudios técnicos de la Vida especializados estas son todas las instancias y son dos puntos de investigación de universidades que están articuladas esta agenda de ciencia de la Vida y 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 la Vida ha estado muy efectiva y se han hecho ya algunos avances importantes y me parece muy interesante que se plantee esta reunión para el 23 de febrero en inteligencia artificial otro otro interés importante promovemos desde el CONACY una inteligencia artificial un desarrollo que también esté allá responsable para la sociedad social la ciencia de grandes bases de datos que esté generando interacción continua entre la información que se genera en CONACY de muchas instancias alimentando con algoritmos para que desintendencias y comportamientos nos parece crucial por eso en la nueva estructura que nos dice tenemos ahora la nueva coordinación de los historios y la investigación de la estructura del cuarto regulatorio que promovemos desde CONACY en este área implica el promover inclusión y equidad de género desde el diseño de los propios algoritmos transparencia en la academia de comunicación mecanismos de control personalizado a favor de los seres humanos algoritmos adaptados al contexto de realidades sociales de nuestro país que privilegia el interés público y con un enfoque de derechos humanos como parte de los esfuerzos que hace CONACY tenemos un ecosistema con una serie de ecosistemas nacionales informáticos enfocados en el cambio social que integra sistemas de datos nacionales internacionales contribuyen a la generación de conocimiento de frontera para la planeación estratégica y toma de decisiones con base científica para generar prioridades de investigación y para atender casos paradigmáticos y urgentes en nuestro país el caso de la expansión de este SARS-CoV-2 y de la enfermedad que causa la COVID-19 fue un caso en el cual pudimos hacer una demostración muy robusta de concepto de la importancia de tener esta combinación y el generar estos ecosistemas nacionales informáticos y CONACY ha estado acompañando desde un ecosistema nacional informático COVID-19 todas las todas las todas las acciones de la Secretaría de Salud y muy rápidamente en torno a los las acciones que hemos hecho para justamente coadyuvar en la respuesta desde el gobierno federal y en colaboración con los gobiernos de los estados de manera muy activa a responder a este reto sanitario de la pandemia de COVID-19 derivado de uno de los programas nacionales estratégicos que es otro eje rector del nuevo CONACYT el de salud se integró un proyecto nacional de investigación e incidencia COVID-19 en donde muy ligado a dos proyectos nacionales de investigación e incidencia de este mismo programa nacional estratégico de salud el de virología y el de inmunoterapias además están ahí todos los demás proyectos nacionales de investigación e incidencia que están activamente ya produciendo resultados muy interesantes pero ligado a estos dos se desarrolló este nuevo PRONAI proyecto nacional de investigación e incidencia COVID-19 en donde se generaron varias convocatorias urgentes y muy dirigidas a la comunidad científica tecnológica y innovación en todos estos ámbitos para promover por ejemplo una red de laboratorios de diagnóstico desde los centros públicos de investigación y las universidades para cointurar en las pruebas de SARS-CoV-2 iniciativas solidarias redes horizontales de conocimiento el propio ecosistema nacional informático postdocs ayudando en diferentes instancias tareas concretas se promovieron una serie de iniciativas de acceso universal al conocimiento científico en torno a este reto que vive nuestro país en el mundo en general y también se sacó un programa de investigación con la labor internacional centrado en el COVID-19 entre los proyectos aprobados hay proyectos muy promisorios que de manera muy intensiva están trabajando en estallos clínicos el tema de los legisladores que fue mandando el presidente de la República que pronto escuchará las noticias ha sido muy rica mayúscula pero está dando una demostración de concepto de la gran capacidad para generar independencia tecnológica y lograr un avance de un desarrollo muy incipiente hasta llegar al escalamiento industrial que suele tomar entre 3 y 5 años y pocos meses generación de herramientas de diagnóstico algunas de ellas muy poderosas estudios epidemiológicos alternativas terapéuticas que están todavía en proceso de ser probadas estabilidad mental de la salud usadas por dos prácticas sociales y culturales generación comunicación comunicación psicológica y psicosocial educación son algunas de las líneas de acción en torno al COVID como ustedes saben el CONACYT articula estos 26 centros públicos de investigación en estos meses de gestión del nuevo CONACYT se han articulado de una manera mucho más sustantiva para ir generando un gran sistema que está presente en todos los estados de la república con más de 90 sedes o subsedes y en donde ya están en desarrollo 75 proyectos para contribuir con este tema y a posterior quedarán estas capacidades para atender otras necesidades del sector salud se está también generando una cooperación interinstitucional e intersectorial muy importante que se quedará para institutos para otros retos como lo comenté en varios de estos temas en el tema de innovación abierta se ha generado ya de facto un ecosistema nacional de innovación en este tipo de equipamiento médico muy sofisticado con niveles de exigencia de calidad en seguridad y en ingeniería muy alta reduciendo los costos en este primer lote que se están produciendo con una referencia sin fines de lucro y con tecnología 100% mexicana gracias al talento articulado desde Conacyt en colaboración muy estrecha con salud con ISAVI que integra haciendo esta demostración de concepto pues instancias del gobierno a la industria privada a la academia a la sociedad y el ambiente previamente meto puesto que se siguen principios de desarrollo tecnológico coherentes con estos pilares como ya mencioné en esta liga está para ustedes el ecosistema nacional informático COVID-19 que se generó gracias a la colaboración de colegas de todos estos institutos centros públicos de investigación instancias por ejemplo INEG con AVI hay una gran cantidad de material aquí que ha sido indispensable diría yo muy útil para que se vayan articulando con un sustento cuantitativo un sustento además de mucha transparencia que no existía en México en los datos de salud previamente y se ha integrado se ha curado se han hecho análisis de datos se han hecho en el propositorio en investigaciones científicas de todo el mundo hay modelos matemáticos que han guiado regionalmente el esfuerzo del gobierno general articulado de manera directa por el presidente de la república a veces desde la semana a veces más a veces se necesitase para ir asegurando y logrando lo que no se ha logrado en muchos otros países del mundo que tenían un sistema de salud más fuerte desde que encontramos nosotros al inicio de este nuevo régimen se ha logrado que no se rebasen las capacidades hospitalarias y por ello se ha logrado una atención lo mejor posible en términos del acceso a los implementos médicos a la atención que se puede tener en un hospital para los enfermos de COVID-19 que así lo han requerido aquí también encontrarán que se ha generado para uso de las diferentes instancias y para consulta de la ciudadanía también una situación y herramientas análisis de datos espaciales mañana tenemos una conferencia más que se está haciendo también para generar discusión de la historia de la comunidad científica se han generado una cantidad importante de proyectos de alta tecnología que implican desarrollos de inteligencia artificial impresión 3D redes 5G robótica y sensórica inteligente en fin que van a dar una base de innovación muy muy efectiva no solamente para esta enfermedad sino para muchas otras como son estos nuevos kits diagnósticos que tenemos en México ya también un ecosistema de innovación en este área con sensores muy muy novedosos no solamente para DNA y para proteínas sino para un número importante de enfermedades que son muy importantes para el país con eso quisiera cerrar esta parte de mi presentación este y concluir seguramente escucharon que se desató aquí en la casa de ustedes una lluvia tremenda espero que hayan logrado escuchar toda mi presentación y bueno muchas gracias directora me escucha usted muy bien me escucho muy muy bien presidenta los compañeros y compañeras senadoras y senadores me escuchan quiero saludar la incorporación de la senadora Berta Alicia Carabeo que ya la vemos por aquí de la senadora Verónica Delgadillo que nos anunciaron que ya se había incorporado y saludar a la senadora Claudia Anaya y al senador Jorge Carlos Ramírez Marín asisten a esta sesión por el interés que despierte el tema vamos a continuar con nuestra orden del día en la primera ronda que corresponde a las posicionamientos de los grupos parlamentarios les ruego a nuestras compañeras y compañeros que nos ajustemos a los acuerdos que establecimos para las presentaciones le corresponde la primera intervención al a nombre del partido encuentro social es a la senadora Elvia Marcela Mora y por favor le ruego se prepare a la senadora Alejandra Lagunes está por allí la senadora Elvia Marcela Mora presente desde el inicio adelante adelante por favor como están buenas tardes a todas y todos me da mucho gusto encontrarlos por acá buenas tardes sea muy bienvenida a este espacio doctora sabe que reconocemos en usted a una mujer de enorme valor como investigadora y como servidora pública que ha asumido la conducción de una de las instituciones más importantes del país en un momento donde están consolidando diversos cambios en la sociedad mi agradecimiento y reconocimiento por su labor siempre sabe que tengo un especial afecto por el CONACYD porque me 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 apoyó para mis estudios de posgrado y siempre siempre van a tener una una grupilla una amiga en en esta la de la voz de acuerdo al al posicionamiento que realizamos para este día para mí siempre es más fácil leer porque soy muy divago mucho entonces ahí voy diversos sucesos recientes relacionados con la epidemia que es el tema casi omnipresente en la vida pública de México en estos días dan muestra de los retos que debe enfrentar el CONACYD para cumplir con el propósito y el objeto social para el que fue creado entre ellos superar el precepto de subordinar a las instituciones públicas de investigación y construcción de conocimiento a las necesidades del mercado y de las empresas no quiere decir que esto no es importante sin embargo siempre habrá que apelar a un bien mayor y no solo el mercado y las empresas implican a toda la sociedad para ilustrar este planteamiento traemos a colación el caso de aquellos investigadores e investigadoras en los centros públicos de investigación que se han dado a la tarea de diseñar prototipos de insumos que sirvan en el sistema de salud para enfrentar esta pandemia desde el diseño de ventiladores y cápsulas aislantes hasta la búsqueda de tratamientos y vacunas vale decir que el apoyo y las iniciativas de la sociedad civil han sido diversas ingeniosas y necesarias me ha tocado estar pendiente de algunos centros de algunos centros de salud específicamente de hospitales generales donde muchas personas sobre todo arquitectos e ingenieros ayudaron a diseñar caretas para el personal de salud y se han estado entregando de una forma altruista y solidaria como es la gente de nuestro país quiero decir pues que enfrentar esta epidemia con el tema del diseño de los ventiladores las cápsulas aislantes la búsqueda de tratamientos y de guías médicas y bueno de vacunas donde desafortunadamente hemos perdido la gran capacidad que teníamos en años anteriores esta experiencia ilustra un poco consideramos la precariedad de nuestros centros que obliga a los equipos de investigación a echar mano del ingenio para resolver problemas con recursos financieros limitados la mayoría de las veces siempre los recursos son limitados pero esto no es producto de este momento de esta administración ni solo de las medidas de austeridad que se han implementado para el Conacyt y para otros centros a partir de este sexenio tiene que ver también con una demanda histórica de mayores recursos para la ciencia en este país que ciertamente son insuficientes pero bien basta indagar un poco en el funcionamiento y destino de los recursos asignados a los compromisos de Conacyt como usted ya lo señaló para ya encontrar que una parte importante del financiamiento de la administración fue puesto a disposición de otros temas otros sectores y me parece que ha sido bastante elocuente su presentación y quiero dejar esa parte ahí pensamos que cuando el Estado ejerce el control soberano de sus recursos y entrepone el interés nacional en la colaboración con los particulares este modelo entre iniciativa privada y entidades públicas puede tener un efecto positivo para la población la participación mixta pública privada para el fomento de la ciencia y la tecnología es un camino que ha estado muy promovido y se ha pensado como adecuado para impulsar el desarrollo del país especialmente si se tiene en la mira que la ciencia como todo campo no se encuentra aislada de las estructuras de poder que rigen tanto a la política como a la economía como a todos los sectores de la sociedad en este juego de actores la historia de los videicomisos de Conacyt muestra que el interés nacional de desarrollo se ha un poco subordinado a las necesidades de particulares de las empresas del mercado y un poco de toda esta mano invisible que todo lo mueve a favor de que tienen mayores privilegios pensamos y pensamos porque esto lo trabajamos en equipo que contamos con un sistema nacional de investigadores que estimula la producción científica así que las y las investigadoras mediante beneficios económicos desafortunadamente porque así es la humanidad ha derivado en la formación de grupos de poder en la academia que abren y cierren las puertas sobre todo a los nubeles investigadores se cuenta ahora con un Conacyt básicamente convertida en una caja que reparte la plata en las canastas de los diversos fondos sectoriales y que hayan sido adosados con los años y poder tener control pleno del ejercicio de recursos que mayoritariamente llegan a grandes empresas de sectores estratégicos y muy a cuenta gota se reparten entre los centros públicos de investigación me llamó mucho la atención y me parece un poco escandaloso que cómo se reparte cómo se estaba repartiendo el presupuesto como se concentra el 50% en algunos estados y otros se quedan verdaderamente pues con nada en fin después de que la doctora como funcionaba federal anunció la separación de numerosos fideicomisos para construir un solo fondo controlado por el Conacyt hay muchas voces entre ellas la de renombrados científicos y científicas que han llamado a defender el esquema vigente argumentado que la concentración haría más complejo el acceso a los recursos más opaco su ejercicio y que en suma representan un retroceso en el momento de la ciencia y la tecnología del país desde nuestra perspectiva consideramos que es muy pronto para hacer una evaluación consideramos que el resultado de este esquema es el destacamiento un poco de la ciencia y la tecnología incluso el retroceso en algunos ramos ocurrió de manera paralela al crecimiento de los privilegios de un poco esto que no les gusta a los académicos algunos académicos pero que se les conoce como el Olimpo académico si seguimos por ese camino consideramos que no vamos a alcanzar el sueño de una sociedad cuyas condiciones de vida se benefician en la producción del conocimiento científico y en sus aplicaciones no solo porque el estancamiento y la precariedad de la infraestructura y las condiciones de trabajo en los centros públicos de investigación son reales y dolorosos sino porque la ciencia permanece como algo ajeno y peligroso para millones de habitantes en este país que hoy como nunca necesitamos de nuestros científicos y yo creo que el tema de la infodemia es un indicador pristino para entender esta problemática la facilidad pues con la que han penetrado las noticias falsas sobre el COVID-19 entre nuestras paisanas y paisanos ponen de manifiesto que el sistema vigente no está respondiendo de forma adecuada a la divulgación científica tan necesaria en el momento actual consideramos que también ahí faltaría un cambio de paradigma que baje a la ciencia del pedestal y ofrezca al público una perspectiva que amplió su horizonte y le permita interpretar y plantearse el mundo con otras herramientas adicionales a las que ya les aportan y ya nos aportan los saberes populares pensamos que una población que tiene a sus científicos es una población que no conoce a sus investigadores ni tiene diálogo con ellos parece que estamos demasiado atomizados en fin doctora los retos a los que se enfrenta el CONACYT son grandes y por ello reitero mi reconocimiento a su labor no es ni será tarea sencilla porque en el marco de la emergencia social actual la prioridad es mantener la vida de las personas a pesar de que diversos gremios consideran que lo suyo también es prioritario en fin hay mucho más que decir pero le aseguro que nuestro grupo parlamentario seguimos de cerca lo que ocurre en CONACYT con mucho interés acompañamos sus esfuerzos por colocar el interés nacional como el son de la investigación científica en las instituciones públicas y hacemos votos porque su gestión llegue a un puerto que sea el inicio de un capítulo brillante para la ciencia y la tecnología en México es cuanto muchas gracias se escucha me escuchan compañeras y compañeros perfecto gracias muchas gracias a la senadora Mora por su intervención la valoramos y su coro por el perrito que la acompañó al fin pero muy bien es posición ecologista muchas gracias vamos a a continuar con la sesión y le damos la palabra a la senadora Alejandra Lagunes a nombre del partido de la de ecologista solicitándole se prepare a la senadora Verónica Delgadillo hasta por siete minutos Alejandra muchas gracias presidenta gracias doctora Marielena Álvarez Buya por acompañarnos en la comisión el día de hoy la pandemia de COVID-19 ha puesto el descubierto el potencial de la ciencia en la tecnología y la innovación para hacer frente a los retos actuales encontrar soluciones y construir una nueva normalidad más sustentable abierta y colaborativa una nueva normalidad que permita convertir en realidad el derecho establecido en la reforma de 2019 al artículo tercero de nuestra constitución es decir que todas las personas en nuestro país puedan acceder a los beneficios de la ciencia la tecnología y la innovación y desde mi perspectiva eso pasa por contar con un diseño institucional que también se enfoque en incentivar el desarrollo de la ciencia abierta y al mismo tiempo en contribuir a construir marcos de gobernanza democráticos y éticos para la tecnología particularmente en desarrollos como la inteligencia artificial o la biotecnología en el caso de la ciencia abierta la carrera por encontrar una vacuna o tratamiento para el virus SARS-CoV-2 ha hecho evidente que solo a través del trabajo colaborativo y abierto se podrá llegar a la meta en un entorno en el que muchos países cerraron sus fronteras físicas la cooperación y la circulación de investigación e información entre países y al interior de los mismos ha sido vital para robustecer estrategias de prevención mitigación y para desarrollar una vacuna a la enfermedad de COVID-19 una de las estrategias más claras ha sido la publicación de preimpresiones de trabajos científicos que si bien evitan una parte importante del proceso de divulgación científica han permitido de acuerdo con académicos de la Universidad de Stanford acelerar y mejorar la investigación en la materia en nuestro país el mismo Conacyt impulsó el repositorio de datos y de investigaciones sobre COVID-19 una plataforma en la que se encuentran más de 1.600 recursos de información de diversas universidades gobiernos y centros de investigación de todo el mundo la misma UNESCO ha llamado a los gobiernos del mundo a fortalecer la cooperación científica y a integrar a la ciencia abierta en sus programas para prevenir y mitigar no solo esta sino futuras crisis globales para esta organización la ciencia abierta puede ayudar a reducir las brechas de conocimiento entre países movilizar autoridades investigadores emprendedores y sociedad civil a permitir el libre acceso a datos científicos los resultados de sus investigaciones recursos educativos e instalaciones de investigación y también a fortalecer el vínculo entre la investigación científica y quienes toman decisiones de política pública no obstante lo anterior en el programa institucional de CONACY 2019-2024 no se hace mención alguna a la ciencia abierta esto es relevante sobre todo cuando organizaciones como la OCDE han considerado que la siguiente frontera es precisamente la ciencia abierta y es que no solo se trata de compartir datos información o reutilizar los mismos sino también de ampliar y construir agendas de investigación con y para las personas y con ello contribuir a resolver los desafíos más importantes que enfrentamos como país entre ellos la desigualdad y la emergencia climática el segundo aspecto al que me referí tiene que ver con los sistemas de gobernanza de la tecnología la tecnología además que nunca tiene un enorme poder para dar forma a nuestro futuro colectivo para hacerlo más humano justo y sustentable o bien para profundizar las desigualdades y perpetuar un sistema basado en la explotación del planeta y la vida que lo habita además este poder es no solo el de construir el futuro sino también imaginarlo y por eso es tan importante que quienes lo imaginen no solo sea un grupo reducido de personas o corporaciones de tecnología y tenemos que garantizar marcos de gobernanza democráticos con claros principios éticos y sociales por ejemplo la ONU publicó el lunes un reporte en el que nos advierte una vez más que la pandemia de COVID-19 parte de una nueva tendencia de enfermedades de zoonosis resultado de factores como el incremento de la demanda de proteína animal la agricultura poco sustentable e intensiva la explotación de vida silvestre y el cambio climático una de las recomendaciones más importantes de este reporte es la de fortalecer la bioseguridad un elemento que quiero reconocer porque contiene también el programa institucional de CONACYT por ello es urgente diseñemos marcos normativos éticos e interdisciplinarios en torno al desarrollo de la biotecnología no se trata solo de delimitar ciertas condiciones o principios para su creación sino como en el caso de la inteligencia artificial cuestionar incluso si hay ciertos tipos de tecnologías que por sus irreversibles impactos negativos no deben desarrollarse en el grupo parlamentario del partido verde estamos convencidos y decididos a construir a contribuir para construir y mejorar los marcos institucionales y de gobernanza necesarios para consolidar a la ciencia como un derecho humano y para apoyar a la investigación humanista científica y tecnológica ambos objetivos mencionados en el programa institucional en ese aspecto reconocemos que hay mucho por hacer en nuestro país sin embargo nos preocupa que avances que se han logrado hasta ahora puedan desaparecer por algunas iniciativas y acciones de esta administración tal es el caso de la iniciativa del ejecutivo federal que reforma entre otras la ley de ciencia y tecnología para desaparecer fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico en la iniciativa se menciona que la intención de la propuesta es aumentar la disponibilidad de recursos para el gobierno federal en el contexto de la emergencia y eliminar la discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos públicos sin embargo no nos queda claro el cómo desaparecerlos terminaría con la supuesta opacidad y discrecionalidad ni tampoco se toman en cuenta ni se habla de dos aspectos fundamentales uno el cómo se avanza con ello en garantizar el derecho de la ciencia a la tecnología y a la innovación y a sus beneficios y dos cómo se limitarán los impactos negativos de una decisión así nuestra perspectiva es que no tenemos por qué empezar de cero y que rescatar los avances es tan relevante como subsanar las deficiencias muchas gracias gracias senadora lagunes gracias por su participación vamos a solicitarle ahora a la senadora verónica del gadillo a nombre de movimiento ciudadano que fije su posicionamiento hasta por siete minutos verte un gusto ver a todos mis compañeros verónica la senadora verónica del gadillo listo ya se escucha ya perfecto muchísimas gracias presidenta un saludo a todas mis amigas mis compañeros mis compañeras y bienvenida doctora a este espacio para nosotros es muy importante que se abra este diálogo para poder intercambiar ideas y bueno quiero decirles que en movimiento ciudadano tenemos claro que la ciencia y la tecnología pueden y deben ser una palanca para el desarrollo de nuestro país y lamentablemente desde hace varios años esto no ha sido así y para nadie es un secreto que la ciencia y la tecnología se han mantenido relegadas que para los gobiernos de antes y los de hoy pareciera que no se entiende para qué sirve la ciencia en nuestro país y hay que dejarlo muy claro son instrumentos fundamentales para sacar adelante a millones de personas y mejorar la calidad de vida y prácticamente el futuro de todas y de todos en nuestro país ese es el reto que tiene este gobierno del que usted forma parte doctora y que de acuerdo a las evidencias que están disponibles no se está haciendo todo lo posible para cumplir con ese reto entendemos que encontraron un profundo abandono en este sector pero que han hecho para revertir esta inercia a dos años del cambio por el que votó México seguimos esperando medidas que demuestren que hay una apuesta seria por parte de su gobierno para la ciencia y la tecnología a nosotras nos parece que existe una preocupación totalmente justificada por parte de personas que forman parte de la comunidad científica con quienes hemos tenido la oportunidad de platicar en diferentes ocasiones y entendemos que nuestras investigadoras nuestros investigadores sienten que hay una falta de claridad que hay una falta de apoyos para mejorar sus condiciones laborales pero también para mejorar la calidad del desarrollo científico en nuestro país estamos hablando por supuesto de la nueva ley de ciencia y tecnología que ya nos compartió y de la posibilidad de que desaparezcan fondos y fideicomisos que son esenciales para este rubro nos preocupa por supuesto que el CONACY no haya entendido la austeridad que necesita México que el CONACY también esté trabajando con una austeridad mal entendida todas y todos queremos una austeridad para nuestro país por supuesto pero una austeridad con inteligencia una austeridad que no esté basada en improvisaciones estas decisiones traerán graves consecuencias para el presente y para el futuro de nuestro país no sé si han valorado cuáles van a ser los efectos que vamos a padecer por la desaparición por ejemplo de los fideicomisos cuántos proyectos tan importantes de largo aliento van a morir a causa de estas decisiones antes de que tomara posesión este gobierno ya se había intentado incluso recortar las becas a estudiantes extranjeros después dijeron que costaban mucho este gobierno pregunto ¿ve la preparación de nuestros jóvenes de los talentos de nuestro país como un gasto? porque tenemos que entender que no lo es tenemos que partir de que todo esto es una inversión durante la pandemia se le pidió a las y los investigadores que renunciaran a sus estímulos a los estímulos que se han ganado con su esfuerzo y trabajo y esto hay que decirlo con todas sus letras doctora eso es inadmisible a dos años del cambio por el que México votó seguimos viendo y enterándonos de decisiones que son profundamente cuestionables se han dejado de lado los apoyos para niñas y niños que representan a nuestro país en el exterior en diversas competencias si no fuera por el altruismo de artistas de directores de cine y de otros personajes posiblemente en nuestro país dejaría de figurar en estas competencias y nuestras niñas y nuestros niños ya no podrían ofrecer todo su talento y dejaríamos de jugar ese papel tan importante que juega nuestro país ¿qué presente y qué futuro le depara a un país que no le apuesta por sus niñas y por sus niños? doctora coincidimos plenamente con usted en la relevancia del cuidado del medio ambiente y esto se lo digo de manera personal para mí es una de las causas más importantes sin embargo nos preocupa la decisión que tomó el CONACYT de frenar y de no difundir el documento territorios mayas en el paso del tren hecho por más de 30 investigadores e investigadoras que dejaban muy claro las graves afectaciones del tren maya antes de la consulta a modo que hay que decirlo así que se realizó y todo esto consignado por diversos diarios y testimonios ¿cómo es posible que el CONACYT se prestara esto? de verdad creo que es algo muy grave que no podemos dejar pasar y concluyo hablando sobre el papel del CONACYT ante la pandemia del coronavirus ¿qué pasó con los ventiladores que entregarían para combatir la pandemia? ¿por qué esos mismos ventiladores que el gobierno presumió de alta calidad han sido señalados como modelos obsoletos y contraindicados y que además tienen sobreprecio? Doctora María Elena Álvarez en Movimiento Ciudadano creemos que hoy más que nunca la ciencia y la tecnología deben de ser vistos como una manera de detonar el crecimiento y el desarrollo de México deben ser vistos como ejes estratégicos para preparar a nuestro país para otra pandemia y para la emergencia climática pero para ello no habrá discursos ni buenas intenciones que valgan además sin presupuesto todo esto que usted nos compartió todas estas grandes ideas que tienen para México se van a quedar como una mera promesa serán solo palabras vacías se requieren de acciones y decisiones muy contundentes México no podrá tener una transformación y mucho menos va a salir de la crisis que hoy vivimos si no es de la mano de la comunidad científica si no es construyendo junto con las y los investigadores que gracias a su trabajo y a su esfuerzo México se sigue manteniendo de pie muchas gracias adelante verónica no no está jalando esto no me está quitando no me sale presidenta esta sería la reflexión por parte de movimiento ciudadano verónica me escuchas si verónica me escuchas si por favor manda por chat el nombre del documento que mencionaste en relación a cuestiones medioambientales porque no estoy segura que todos te hayan escuchado y si la doctora no te escuchó el nombre no va a poder hacer comentarios ok si ahorita me relacionado con cuestiones medioambientales pero del tren maya verdad gracias gracias el no no escuchamos gracias eh continúa la intervención a nombre del grupo del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional le solicito a la senadora Claudia Anaya que haga el uso de la palabra para escuchan muy buenas tardes muchas gracias eh doctora gracias por esta reunión eh me voy a permitir el posicionamiento a nombre de mi grupo parlamentario agradeciendo también la disposición de los integrantes de la comisión eh ya que no soy parte de la misma pero me interesa también el tema las políticas públicas en los estados democráticos tienen como espacio y límite el marco constitucional que rige la sociedad de que se trata en esta lógica las políticas de estado no obedecen al pensamiento único sino a un esfuerzo democrático de generación de consensos o de aproximación a todos los actores que constituyen la comunidad de la relación en materia de la política de estado la comunidad académica y científica ha tenido diversos posicionamientos en relación a la visión política que han sostenido las autoridades en materia somos conscientes de que la austeridad es una política generalizada de esta administración ha afectado también a el sistema de ciencia y tecnología y sería desable que se garantizara que no habrá más reducciones presupuestales a las actividades de ciencia y tecnología desde el grupo parlamentario del PRI manifestamos nuestra preocupación por la tendencia de la centralización que observamos en el programa sectorial consideramos indispensable impulsar el desarrollo regional si no logramos que las entidades federativas y a lo largo y ancho del territorio nacional se fomente el desarrollo científico y la innovación tecnológica difícilmente vamos a lograr que el impulso de la ciencia esté en esta era del conocimiento realmente coadyuve con el desarrollo social saludamos la decisión de impulsar el que la ciencia y la innovación estén al servicio del desarrollo social y nos importa participar en la definición de proyectos estratégicos con esos propósitos sería oportuno integrar cuerpos colegiados donde participen autoridades de los estados comunidades científicas y académicas de las regiones y legisladores para poder nutrir los criterios centrales en la definición de proyectos y que esta nueva orientación de las prioridades pueda recoger estos criterios los hemos pronunciado por la permanencia de los fideicomisos vinculados a las actividades de ciencia y tecnología con una visión federalista por la que los por la de los fondos mixtos y regionales para que las entidades federativas dispongan instrumentos para seguir impulsando la investigación en sus regiones especialmente hemos defendido la permanencia de los fondos de ciencia y tecnología relacionados con los centros públicos de investigación con así si malas decisiones se han tomado en el pasado parece importante también fortalecer la estructura de administración y sobre todo la fiscalización de los recursos los comités que estamos proponiendo pueden ayudar para que se detecten cuáles son los proyectos prioritarios que se tienen que impulsar y sobre todo ahí está la autoridad superior de la federación para que se le dé un seguimiento puntual a cada uno de los recursos en el PRI nos pronunciamos enfáticamente en favor de los centros públicos de investigación creemos que hay que fortalecerlos garantizándoles mayores presupuestos apoyar a sus investigadores sabemos que es más difícil hacerlo que decirlo y lo sabemos porque el presupuesto para la ciencia y la tecnología el día de hoy es menor que en los dos últimos años del gobierno del sexenio anterior en la política sobre los centros de investigación hay varias cuestiones que resolver la tensión entre un mayor grado de centralización o la preservación de los grados razonables de autonomía la tensión entre una planeación centralizada de las prioridades y centros de investigación y proyectos a realizar o una definición concertada por convenios y con prioridades regionales entre los centros locales y las autoridades centrales la definición de tipo de alianzas que pueden realizar los centros y las que no pueden realizar o no al menos con recursos públicos y los márgenes de autonomía para definir sus alianzas y qué va a pasar con los recursos autogenerados la visión del tipo de investigador que queremos académicos y científicos que debemos impulsar en este país profesionales con ingresos suficientes en concordancia con las percepciones similares a sus equivalentes en los centros internacionales o en el mundo académico en general o queremos profesionales precarizados un sector de profesionales precarizados que tengan insuficiencia de recursos para realizar a plenitud sus intervenciones y además con el riesgo de emigrar a donde encuentren mejores condiciones sería deseable que estas decisiones se tomen en consonancia con los académicos e investigadores de los centros el gran desafío para una política pública de estado en materia de ciencia y tecnología es lograr que el enfoque transversal sea asumido por todas las secretarías de estado y que cada quien en su ámbito logre impulsar la intervención y el desarrollo científico y la innovación tecnológica hay un gran tema que hay que debatir cómo vamos a comprometer a la iniciativa privada para que invierta en ciencia tecnología e innovación y resolver en caso de que el gobierno así lo decida si habrá apoyos y estímulos fiscales para qué empresas con qué características con cuál reciprocidad el debate es amplio pero sepan que el grupo parlamentario del PRI tiene la convicción de que la ciencia y la tecnología es fundamental para el desarrollo de México y precisamente lo estamos viviendo en estos momentos críticos somos el décimo país con mayor población en el mundo pero somos ya en esta semana el cuarto país con mayor mortandad quiere decir que no estamos preparados en esta contingencia para atender con oportunidad el tema de las muertes y no son números no son solo estadísticas son vidas y detrás de cada vida hay una historia por eso es importante sí evaluar el pasado claro que es importante pero es más importante aún ir sentando los cimientos del futuro que queremos para México qué importante es que conozcamos nuestra historia pero más importante es definir la trayectoria donde queremos llegar muchas gracias a todas y a todos muchas gracias a la senadora Claudia Anaya y apreciamos su colaboración el día de hoy yo personalmente se lo agradezco mucho tiene la palabra a nombre del grupo parlamentario de acción nacional el senador Mauricio Curi gracias muy buenas en nombre del grupo parlamentario de acción nacional le doy la bienvenida doctora María Elena Álvarez Ruilla Roces directora del CONACY a esta sesión de trabajo si algo nos ha enseñado esta pandemia es que como país no podemos quedarnos rezagados ahora mismo estamos viviendo en carne propia la importancia de tener a la ciencia de nuestro lado hoy más que nunca el estudio y el conocimiento representan salvar vidas y proteger el futuro de la humanidad por eso lo reitero México no puede quedarse atrás ya no solo es cuestión de dogma sino de urgencia también esta crisis nos ha demostrado que ninguna inversión podrá ser tan importante como la inversión en el conocimiento es verdad que existen sectores muy significativos pero jamás habrá un solo peso que se desperdicie ni que sea tan redituable como aquel que se destina al impulso de la ciencia y a la educación en pocas palabras representa el porvenir como nación México pasa por un momento decisivo un momento en donde debemos repensar las cosas que realmente nos interesan para poder crecer no podemos continuar como simples espectadores de los avances científicos globales la puesta en marcha del T-MEC nos está dando una gran oportunidad para abrirnos al mundo no solo en el tema económico sino también en temas de conocimiento de innovación de sustentabilidad y de colaboración sanitaria nuestro país es grande en todos los aspectos y tiene todas las credenciales para salir competir y ganar en todos los años pero también quiero hacer tajante las empresas mexicanas no pueden estar en el nivel de nuestros padres de América del Norte si no los apoyamos con las mejores herramientas y me refiero al talento humano me refiero a la alta tecnología el conocimiento y la preparación jamás se pueden sufrir y mientras sigamos recontando recursos a la investigación y a la ciencia no estaremos en iguales circunstancias no podemos competir con equidad ni contar con piso parejo basta ya de mensajes que estén estimulando la mediocridad basta ya de voces en favor del conformismo nuestros jóvenes investigadores necesitan señales de superación de grandeza de éxito porque eso eso es lo que va a sacar a México adelante pero desafortunadamente hoy contamos con un gobierno que no comparte esta visión del futuro un gobierno que no sólo descalifica las instituciones y organismos lo que han optado también por vulnerar su autonomía menguar sus recursos y hasta desaparecerlos pareciera que no creen en ellos parece que en lugar de apostar al crecimiento apuestan al retroceso es un error mayúsculo que después nos va a llevar años revertidos por el bien de México no podemos continuar así cada joven que se queda sin una beca para prepararse en un extranjero cada investigador que se queda sin recursos para su proyecto cada emprendedor que no cuenta con apoyo para poner en marcha sus ideas representa una oportunidad perdida para nuestro país una oportunidad perdida para crear fuentes de empleos una oportunidad perdida para generar inversiones una oportunidad perdida para crecer como nación nuestra visión dentro del grupo de acción nacional es que tenemos que apostar con mayores recursos para respaldar de manera decidida a nuestros estudiantes y a nuestros científicos reactivar las becas apoyar a los emprendedores apuntalar proyectos científicos y destinar un mayor presupuesto a la investigación abrir la puerta a la modernización tecnológica del país tenemos talento tenemos capacidad tenemos ingenio y sobre todo un gran potencial pero todo ese conjunto de cualidades no florece por decreto se tiene que sustentar con acciones con programas y con recursos la ruta del conocimiento es la ruta correcta no permitamos que se pierda de lo contrario seguiremos destinados a ser una nación que importe tecnología y exporte mano de obra doctora no deje pasar la oportunidad de hacer algo por su país no permita que te siga vulnerando el conocimiento no permita que México se hunda en la ignorancia no permita que la ciencia sea sentenciada al fracaso muchas gracias muchas gracias senador por su intervención ahora le damos el uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario de morena al doctor senador pech muchas gracias primero que nada muchas gracias presidenta y agradezco mucho la presencia de la doctora Marilena voy a ser breve y también voy a tratar de leer para que no nos vayamos en tiempo mucho ha habido mucha crítica negativa en la opinión pública sobre el tema de la extinción de fideicomisos públicos en las actividades de investigación científica y tecnológica sin embargo en diversos foros se evidenció que existen fondos que adolecen de estructura para evaluar y informar de sus resultados que tienen opacidad financiera y en varios casos han padecido una persistente corrupción que atenta contra los recursos de la nación sin embargo desde su origen el decreto presidencial del pasado 2 de abril señala que quedan excluidos del presente aquellos fideicomisos públicos mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismo de deuda pública o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones los fideicomisos de CONACYT se encuentran constituidos por mandato de ley y al estar asociados a fondos que apoyan a las actividades científicas y tecnológicas se contemplan en la ley de ciencia y tecnología vigente por lo tanto señalamos que los términos legales y el espacio de excepción establecido en el decreto presidencial fueron los determinantes de esta salvedad que celebramos y no fueron gestiones de carácter político ni influencias ajenas las que determinaron que prestigiados organismos de educación e investigación científica de alto nivel como son los 26 centros públicos de investigación en todo el país mantuvieran sin extinción sus fideicomisos lo mismo ocurrió con fondos institucionales de gran impacto nacional como el de fomento regional para el desarrollo científico tecnológico y innovación el FORDECID programas nacionales estratégicos PRONACES y el fondo también para el desarrollo de recursos humanos el FIDER todos ellos fideicomisos de CONACY sostenemos que nos ubicamos en una cuestión de legalidad y justicia no de influencias ni de negociación política desde la perspectiva de austeridad republicana somos partidarios de instrumentar eficaces mecanismos para evaluar el año la administración y los resultados así como la pertenencia y viabilidad de los fideicomisos que existen en apoyo a la ciencia y la tecnología cualquiera que sea su modalidad o estructura financiera sin embargo si fuera el caso plantearemos su reforzamiento adecuación o extinción al considerar como asunto fundamental el valor agregado que aportan a su actividad y a sus propósitos sustantivos por último celebramos la determinación de efectuar la concentración de 61 fondos del CONACYT en un solo instrumento fiduciario para reducir gastos y costos el fondo FORDECID PRONACES ya que como bien apunta su directora general esto derivará en ahorros administrativos y permitirá una mejor fiscalización eficacia y transparencia quiero comentar antes de concluir que en el caso particular de Quintana Roo y validando un poco lo que decía hace un momento la directora general de que el dinero se usó no para hacer investigación sino que se usó para hacer construcciones porque en las construcciones estaba el billete de la corrupción hoy tenemos un hermoso edificio del CONACYT en Cozumel sin funcionar y que sirve para albergar oficinas de sistemas del municipio de Cozumel es una de las cosas que igual también ocurrieron en el caso de la ciencia y la tecnología lamentablemente ese es mi posicionamiento y muchas gracias muchas gracias señor señor José Luis Pech aprecio su intervención y saludo a todas nuestras y senadores que permanecen en la sesión doctora en mi caso ha estado un poco accidentado el sonido yo no sé si usted tuvo oportunidad de escuchar todas las intervenciones en el caso de que hubiese habido alguna comunicación defectuosa le ofrece las gráficas y los textos que nos envíen nuestros compañeros por si alguna de las preguntas quedan sin atenderse por estos problemas tecnológicos le corresponde a usted hacer su comentario hasta por 15 minutos muchas gracias muchas gracias presidenta senadora Beatriz Paredes agradezco muchísimo todas estas preguntas y con mucho gusto voy a atender puntualmente afortunadamente escuché todas ellas a la senadora Elvia Marcela Mora encuentro social le agradezco mucho sus comentarios le comento que estoy completamente de acuerdo que se necesita y esto es una coincidencia en varios de los comentarios un esfuerzo concertado convergente más que competitivo y de ciencia abierta que ahorita aclararé para la senadora que cuestionó por qué no incluimos este tema en el programa si lo está estamos completamente acuerdos que es momento no solamente dentro del país sino en todo el mundo de una ciencia solidaria convergente colaborativa en ese sentido hemos creado ya un comité nacional de ciencia tecnología innovación para recuperar la capacidad de este país de investigación científica desarrollo y producción de vacunas en una estrecha colaboración con Virmex y con la Secretaría de Salud y tenemos ya más de 20 propuestas de investigadores y investigadores mexicanos que están siendo evaluados para el caso de COVID-19 pero también se está explorando ya la reiniciación de esta importante tarea que necesita de convertirse básica para la salud pública en vacunas que han sido ya liberadas sus licencias y en vacunas nuevas como el dengue y el zika que son enfermedades muy importantes en el país estamos ciertamente explorando participaciones mixtas y hay algunos ejemplos virtuosos de esto en un momentito más hablaré de cómo estamos implementando algunas de estas iniciativas mixtas para remontar esta escalada hacia abajo de la eficiencia de innovación y desde luego tiene que haber mayor transparencia la hablar y quisiera ahí saltar al tema de los fideicomisos que es otro tema común en casi todas las participaciones como bien lo expresó el doctor Pech y como lo expresó mi presentación está ahí a su disposición el que hubiera un número tan grande de fideicomisos no aseguraba la transparencia tampoco aseguraba la equidad como mostré una gran cantidad de estados quedaron sin apoyo para investigación científica y sin embargo también impedía la articulación entonces el consolidar no es centralizar lo que estamos promoviendo es hacernos cargo de lo que nos corresponde que es coordinar articular intersecretarialmente y a nivel de todas las regiones por ello es que se está yendo estado por estado para escuchar como también lo propusieron algunos de ustedes justamente a los legisladores locales a los gobiernos de los estados a las comunidades locales por primera vez el SNI ha recorrido estados que en los cuales nunca había habido presencia para escuchar a las comunidades y se han generado en los programas nacionales estratégicos estas comisiones estos comités interdisciplinarios que van teniendo representantes cientos de ellos miles casi de todas las diferentes entidades del país es decir el trabajo que tiene que hacer con ASIC no nada más es repartir dinero de diferentes fondos que están pulverizados por el número de fideicomisos que había antes y déjenme decirles además de todas estas irregularidades carencias incompatibilidad entre los objetivos y lo que se consigió también encontramos mucha duplicidad diría yo multiplicidad a veces el mismo proyecto y en ocasiones por el mismo beneficiario repetido en varios de los fondos tanto mixtos como sectoriales es decir lo que estamos haciendo no es centralizar sino articular mejor eficientizar más hacer más eficaz el ejercicio y por qué porque entre otras cosas estamos ahorrando recursos en cuestiones que no redundaron en beneficios y el desarrollo de ciencia y tecnología este tema de la ciencia abierta que tocó la senadora Lagunes del partido verde ecologista es un tema que nos interesa muchísimo ya di algunos ejemplos y quisiera yo aclarar brevemente porque es un tema prioritario y transversal está sentado en el objetivo seis del PECIFI y se señala en todos los objetivos del programa institucional la ciencia abierta que forma parte de acciones transversales le voy a dar un ejemplo la acción para el bienestar cuatro punto uno punto seis socializar los resultados de la investigación científica como punto de partida para garantizar el derecho de todas y de todos a gozar de los beneficios del progreso científico a través de una política efectiva de ciencia abierta así se habla de la ciencia abierta y además no son dichos son hechos ya el repositorio es un ejemplo virtuoso que era desde siempre una obligación del CONACYC y se está haciendo realidad como usted bien comentó el CONACYC tiene un comité de ciencia abierta está activa desde activo desde los primeros días de la gestión que se encarga de revisar e implementar los principios de ciencia abierta en todos los programas todos los programas que se llevan a cabo en CONACYC como decía el repositorio nacional que se administra desde CONACYC que es accesible para todas y todos cuenta ya con 111 mil recursos de información y cada día crece pero además todos los ecosistemas nacionales informáticos tienen coincidentemente con su opinión este énfasis en la ciencia abierta que es ya imprescindible la COVID nos ha dejado claro que sin colaboración aún países muy poderosos como Estados Unidos no están pudiendo hacer frente a un reto como esto y también coincido plenamente con este ímpetu en entender y en tener una gobernanza que garantice una acción ética de la ciencia no solamente la de tecnología y la de tecnología artificial sino de todos los aspectos debe de haber una preeminencia de principios éticos que estén de la mano de la regulación epistemológica para la asignación de recursos y para vigilar los avances de los productos científicos y con ello garantizar que sean de beneficio porque si bien la ciencia y la tecnología han generado grandes beneficios en la humanidad también ha implicado riesgos y peligros importantes coincido completamente con su visión y así quedó asentado en mi presentación de que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar hecho con una preeminencia de principios éticos y de beneficio de beneficio social quisiera referirme a la participación de Claudia de la senadora Claudia Naya del PRI me pareció muy importante su comentario en términos del presupuesto ciertamente el presupuesto es importante sin embargo nosotros hemos podido recuperar el apoyo a la ciencia de frontera con más de dos mil millones de pesos en un solo año año y medio en comparación con cero apoyo a la ciencia de frontera en el sexenio pasado si bien hubo algunos picos en el porcentaje del producto interno bruto que se asignaron al desarrollo científico y tecnológico en el sexenio anterior una gran cantidad de esos recursos se transfirieron sin resultados en aumentar la eficiencia de innovación al sector privado y sin embargo se fue abandonando la ciencia en desarrollo científico y esto es lo primero que recuperamos en el dos mil diecinueve y estamos por sacrificar resultados de proyectos realmente promisorios en cuanto a la centralización me gustaría compartirle más adelante algunos datos que demuestran con hechos como hemos ido no profundizando la centralización que ya había como se mostró en la distribución de los fondos de los fondos prácticamente concentrados en unos cuantos estados hemos revertido esta centralización en las comités de evaluación de los mil de los proyectos de investigación en la presencia del conocido hemos visitado dejamos de visitar por la pandemia pero en promedio más de diez veces prácticamente todos los estados de la república para entablar diálogos e ir estableciendo proyectos sustantivos a través de los programas nacionales estratégicos en todo el territorio nacional coincidimos es muy importante romper con esta centralización con la cual nosotros nos encontramos y justamente por ello el poder articular desde CONACYC una política científica más equitativa más regionalizada y verdaderamente federalizada es una prioridad es una prioridad para el CONACYC esta visión federalista realmente anclada en el territorio y no solamente en las partes centrales de los estados en los lugares más recónditos de nuestro país la agricultura es en potencia un gran detonante del desarrollo con visión con sentido social es importante ir a las parcelas ir ahí a donde se necesita el desarrollo científico y tecnológico con visión social los centros públicos de investigación hoy en día en el CONACYC tienen una mucho mejor mayor coordinación quisiera aclararles a todos ustedes reiterar lo que ya dije en mi presentación los fideicomisos de todos y cada uno de estos centros públicos de investigación no se van a extinguir nosotros los defendimos con base en argumentos legales como bien resumió el doctor Pech y los seguiremos defendiendo son muy importantes este sistema de centros públicos de investigación con más de 90 sedes y subsedes repartidos en todos los estados menos dos Morelos y Colima donde estamos visualizando el desarrollo de posibles nuevos centros públicos de investigación en áreas críticas como infectología enfermedades emergentes enfermedades tropicales ideología son una columna vertebral del quehacer científico verdaderamente federalista de esta nación y justamente tenemos que y ya lo hemos empezado a hacer con resultados ya muy concretos que iremos resumiendo para ustedes asegurar que este gran valor que tienen los centros públicos de investigación redunden en beneficios para el país que no se fuma el plusvalor en grandes corporaciones esto es lo que venía pasando sobre todo en los que tienen una inclinación más tecnológica hoy en día tenemos una articulación muy constante amistosa costó trabajo al principio pero hemos llegado justamente como usted lo sugiere a ir estableciendo convenios prioridades regionales esto es lo que ahora va a regir la colaboración realmente federalista con todos y cada uno de los estados de la república donde los centros públicos de investigación van a jugar una suerte de mancuerna o de interactores fundamentales con todos los sectores regionales los recursos propios como usted bien dice coincidimos hay que regular los bien pero no hay que limitar no hay que limitar nunca la libertad de investigación nunca la libertad de cátedra y la intersectorialidad también es muy importante como lo dejamos ver tanto en la generación de las nuevas propuestas de la ley de ciencia y tecnología pero también en la articulación sustentiva por lo que se ha visto y por lo que ha quedado demostrado por primera vez en el país por cierto los datos de salud se abren a la ciudadanía están ahí abiertos están en el ecosistema nacional informático del CONACYT pero también desde la Secretaría de Salud esta es una demostración de este compromiso con la verdad con la transparencia y con una visión verdaderamente científica para hacer frente a un reto como estos y gracias a ello y si se ve en términos relativos México no ocupa el quinto lugar en mortalidad por número de habitantes ocupa un lugar mucho mucho mejor que ha mantenido una horizontalidad en la curva de contagios y de mortalidad a pesar de los retos de salud que encontramos mucho inclusive mucho mejor que países como Estados Unidos que tienen un aparato científico y tecnológico y las comparaciones no son buenas nunca pero es importante aclarar que justamente el haberse fincado en principios científicos de transparencia y de bienestar social es lo que ha permitido al país articular es articulando esfuerzos intersectoriales con el papel activo del CONACYT entre ellos el enfrentar esta pandemia de una manera mejor a pesar de que cada una de las muertes de los fallecidos pues obviamente duelen y duelen muchísimo encontramos una salud realmente empobrecida y aquí también hay que poner mucha ciencia mucho desarrollo tecnológico a trabajar este por supuesto senador Mauricio Curi que en este régimen está dominando de manera muy importante esta visión de futuro quisiera darle algunos ejemplos el señor presidente de la república ha mandatado que además del aumento de becas que ya ha habido no solamente a nivel de posgrado ha habido un apoyo para estudiantes para jóvenes inédito con respecto a años previos un aumento en el número de universidades estas universidades Benito Juárez son muy importantes para ir apoyando justamente más se necesita este apoyo al porvenir al futuro a través de apoyar a los jóvenes para que puedan estudiar a nivel universitario pero además nos ha mandatado el señor presidente a colaborar desde CONACYT para ir generando un programa de miles de nuevas becas para formar a nuevos especialistas en diferentes áreas importantes para la salud nos encontramos en México con un déficit de profesionistas de la salud que hizo necesario al Estado mexicano el articular esfuerzos para remontar este déficit y contratar a más de 40 mil profesionistas de la salud entre ellos médicos especialistas y enfermeras especialistas que nos encontramos están muy carentes en nuestro país y por ello es que se está estructurando este nuevo programa que aunado a los esfuerzos que se han hecho desde el CONACYT por primera vez en las olimpiadas por ejemplo contestando por ahí a la creo que es la licenciada Verónica Delgadillo que preocupada por la carencia de apoyo a las olimpiadas me manifestaba que esto demostraba desde el CONACYT actual con el apoyo a la formación científica de la ciudadanía lejos de eso el CONACYT por primera vez ha aportado recursos para mejorar la ventilación con olimpiadas estatales porque esto sí que estaba muy centralizado recursos para que México pueda ser sede de estas olimpiadas internacionales y no solamente viajar fuera de México además de recursos para olimpiadas nacionales y la participación de comitivas mexicanas en olimpiadas internacionales es decir el apoyo a este tipo de actividades no solamente no ha disminuido senadora sino ha aumentado senadora delgadillo y en un momento voy a aclarar algunas de las otras dudas que usted me manifiesta amablemente y creo yo son resultado de esta infodemia tan terrible que nos ha estado pues también afectando en medio de esta pandemia quisiera yo este manifestarles otra cuestión porque siento ahí una preocupación que es muy muy legítima pero que no se corresponde con lo que va a suceder absolutamente todos los proyectos para los cuales hay recursos comprometidos tanto en los FOMICS como en los fondos sectoriales se van a respetar todos y cada uno de los proyectos y de los recursos comprometidos no se van a tocar sino se van a respetar entonces no hay desaparición de proyectos no hay desaparición de recursos para proyectos que van cumpliendo con las metas y con los requerimientos administrativos quisiera también mencionar si todavía me queda un poquito de tiempo que desde luego desde luego en México hay muchísimo talento este senador Mauricio Curi y es momento y le agradezco mucho con el ímpetu que me dice que no pierda yo la oportunidad de lograr que en este país todo ese talento toda esa capacidad que tenemos en el país y diría yo voluntad por mejorar se aproveche para generar mayor autonomía tecnológica hay ya ejemplos contundentes uno de ellos tiene que ver con la articulación de capacidades públicas privadas académicas para generar una industria nacional un ecosistema de innovación en equipamiento de alto requerimiento en seguridad biomédica y en competitividad biomédica para salvar virus esto ya es una realidad es una demostración de concepto y se ha logrado articular esta capacidad y este ecosistema de innovación se estarán dando los detalles en poco tiempo para que ustedes evalúen como en el lapso de pocos meses logramos remontar este rezago en eficiencia de innovación de años y logramos en pocos meses ir de un nivel de desarrollo tecnológico cinco o seis a el nueve que es el que marca ya la posibilidad de escalamiento industrial es sumamente importante entonces seguir generando esta suerte de articulación virtuosa se han ido ajustando los criterios mediante los cuales se colabora con el sector empresarial tenemos un convenio muy interesante firmado ya con el consejo coordinador empresarial se han ido estableciendo ya acuerdos inclusive de cómo van a ir aportando los diferentes tipos de empresas a proyectos de investigación que se les están planteando los diversos ecosistemas de innovación que se han ido ya articulando no solamente en los centros públicos de investigación con las universidades públicas un ejemplo va a ser este que vamos a dar a conocer que tiene que ver con el desarrollo y la fabricación escalada de equipo mexicano para enfrentar retos importantes durante la pandemia finalmente muy rápidamente quisiera aclarar algunas de estas pues informaciones falsas que se han acumulado en la prensa que seguramente son el sustento de la preocupación de la senadora Lagunas Lagunes del partido verde ecologista desde luego este no perdón esas ya las aclaré las que me quedaron pendientes son las dudas de la senadora de Movimiento Ciudadano este que con mucho gusto voy a este contestar bueno aclarar nuevamente que los mecomisos de los centros públicos de investigación no desaparecen no han disminuido senadora no han disminuido este senadora este Verónica del Cadillo los apoyos para becas han aumentado han aumentado no se pidió que los colegas que las colegas renunciaran a sus estímulos nunca se pidió esto esto también es una falsedad en respuesta a la voluntad por colaborar ante esta pandemia de varias académicas generalmente mujeres se abrió la posibilidad que voluntariamente las académicas y los académicos que así lo quisieran donaran parte de sus estímulos que de todas maneras han seguido y seguirán recibiendo conforme a la reglamentación del ESMID que donaran parte de estos estímulos voluntariamente para hacer frente a la COVID es una iniciativa de buena fe sin embargo generó tantas reacciones paradójicas que el propio presidente de la república nos pidió no mantener esta iniciativa como una iniciativa institucional le repito todos los proyectos se seguirán apoyando todos los proyectos están comprometidos en todos los fondos y con los fondos que fueron aprobados el documento que usted cita el Tren Maya y me da mucho gusto su interés por la ecología se hizo público desde mucho antes que empezara a difundirse esta falsedad esta noticia falsa de que el CONACYF no quería hacer público este documento hemos discutido todos estos aspectos de decenas de investigadoras e investigadores preocupados por coayuvar a que las políticas públicas tengan sustento epistemológico y también lleven a soluciones sustentables y amigables con el medio ambiente este documento era ya público senadora senadora antes de que surgieran estas noticias falsas y bueno los hechos no palabras irán a usted convenciéndola y quitándole todas estas preocupaciones acerca de la falta de implicación de la ciencia en las políticas públicas repito la forma en que el desarrollo de las políticas públicas que han tenido que irse ajustando en tiempo real a las demandas de esta pandemia que ha implicado retos grandísimos justamente han estado retroalimentadas de manera muy estrecha con el CONACYF con las comunidades científicas y bueno no podría ser de otra manera puesto que al frente de la Secretaría de Salud está nada menos nada más que un colega prevencional destacadísimo científico justamente especialista en áreas muy relevantes el doctor Jorge Alcocer y muy cerca de él desde la subsecretaría el doctor Hugo López-Gatell otro muy connotado científico justamente especialista en epidemiología nos ha permitido mantener un diálogo muy sustantivo profundamente riguroso que ha permitido acercar las herramientas y las capacidades científicas a estas políticas públicas estas decisiones que han tenido que irse ajustando ante los retos tan tremendos que hemos enfrentado con la pandemia de COVID-19 muchas gracias a todos y a todas nuevamente por sus preguntas gracias señora directora de repente no nos podemos ajustar a los tiempos pero es importante para nosotros escuchar las respuestas y conocer más de fondo los planteamientos de los temas que nos preocupan pasamos ahora a la ronda de preguntas concertada para esta presencia se aprobó que sean hasta dos preguntas por cada grupo parlamentario en un tiempo de tres minutos cada una y yo le voy a rogar a los compañeros y compañeras legisladoras que pertenecen a grupos parlamentarios que solo tienen un integrante que resuman una sola intervención sus preguntas y en beneficio de la agilidad de la reunión que ya ya ha sido bastante duradera que podamos acotarlas lo más posible en tiempo y también tengo registrado el uso de la palabra en el caso del partido encuentro social de la senadora Elvia Marcela Mora Arellano en el caso del partido verde ecologista de la senadora Alejandra Laguna en el caso del partido Movimiento Ciudadano de la senadora Verónica Delgadillo en el caso del grupo parlamentario del PRI su servidora Beatriz Paredes en el caso del partido Acción Nacional el senador Mauricio Cury y en el caso del partido Morena la senadora Antares Vázquez y la senadora Imelda Castro con este orden vamos a solicitarle a la senadora Marcela Mora tenga su intervención Muy bien muchas gracias presidenta pues atendiendo a la solicitud yo me semeiré solo a una pregunta porque ya fueron contestadas las otras dos que tenía antes que tienen que ver con cosas que ya sé que ya tocó la doctora Elena y quiero comenzar mi intervención tomando esta frase del romántico alemán Novalis que dice que cada desastre de la naturaleza y yo parafrasearía que cada cada que pasamos algo como esta pandemia que para la de la voz es nuevo tenemos el recuerdo de una patria superior la salud es el estado más parte de la naturalidad del hombre la enfermedad es más bien la pensamos como algo antinatural hay un proyecto nacional de investigación a incidencia que tiene por nombre COVID-19 que implica que el CONACI trabaja estrechamente con la Secretaría de Salud además de que genera articulación de capacidades nacionales entre el gobierno federal los centros de investigación la industria perdón la industria solidaria y de tal suerte que se ha implementado una serie de herramientas en la ciencia de datos tecnologías inteligentes y cómputo en distintas disciplinas lo que ha permitido administrar tratar y procesar la información proveniente de diversas fuentes relevantes para la toma de decisiones sobre la pandemia de la enfermedad COVID-19 a un lado anterior se realizó una convocatoria para lanzar el programa de apoyos para el fortalecimiento de capacidades para el diagnóstico del SARS-CoV-2 el cual otorgó a seis instituciones nueve millones de pesos para la habilitación y fortalecimiento de capacidades instaladas sobre todo de instituciones de investigación superior y centros públicos de investigación con la finalidad de apoyar entidades de salud pública en el diagnóstico en tiempo real de la enfermedad producida por este virus estimada directora en este contexto me gustaría preguntarle cuáles son los beneficios que traerá la población en este programa en qué horizonte se inscribe y cómo se verán reflejados los avances cuando este programa comience a arrojar resultados que entiendo ya tenemos indicadores de resultado pero me gustaría escuchar de usted cuáles son los que los que podemos tener de forma esperita muchas gracias doctora gracias a todos muchas gracias senadora marcela mora tiene la palabra la senadora alejandra lagunes muchas gracias presidenta doctora muchas gracias por sus respuestas reconozco que la ciencia abierta como tal se menciona en una de las 293 acciones del programa y que quizá algunas otras acciones puedan relacionarse con la misma lo que me hubiera gustado ver en el programa es una articulación más transversal y amplia de la ciencia abierta no sólo en algunas de las 293 acciones contenidas en el programa sino en los objetivos de estrategias y visión del mismo de todas formas gracias por la aclaración que ha hecho en este momento sobre el compromiso de CONACYT con la ciencia abierta y con la necesidad de impulsar en nuestro país una ciencia abierta le reitero mi compromiso desde el senado para contribuir a lograrlo y mis preguntas son la primera en el programa institucional particularmente en las secciones de análisis del estado actual y en la de visión a futuro se hace referencia a índices internacionales como indicadores continentes para evaluar el estado de la ciencia la tecnología y la innovación en México en las metas establecidas para los objetivos proponen mejorar la posición de México en estos indicadores por ejemplo incrementar el número de invest o en el ámbito de la eficiencia del índice global de innovación desde su perspectiva y con la ruta propuesta en el programa institucional cómo y cuánto avanzaría México en estos indicadores principalmente con relación al número de investigadores por cada mil habitantes los niveles de inversión del sector empresarial en inversión y desarrollo experimental y la eficiencia en el índice global de innovación de la organización mundial de la propiedad intelectual y la segunda pregunta es sobre la renuncia del pasado lunes 6 de julio de la doctora Julia Tagüeña que presentó su renuncia como coordinadora del foro consultivo científico y tecnológico como seguramente usted sabe en su renuncia señala no sólo que el conacit no ha hecho entrega de los recursos para el funcionamiento del foro sino además habla sobre la creación a través de modificaciones a los estatutos del conacit de un foro alternativo al foro consultivo científico y tecnológico este último constituido a través de la ley de ciencia y tecnología y que está aún vigente lo anterior me resulta preocupante porque más allá de las críticas y desacuerdos posiblemente válidas que el conacit tenga con este foro lo cierto es que crear mecanismos alternos debilitan un órgano autónomo y plural constituido en la ley una vez más me parece que se está optando por abordar las problemáticas administrativas o políticas desde la perspectiva de borrón y cuenta nueva una perspectiva que nunca ha dado buenos resultados y que además debilita instituciones en lugar de fortalecerlas para que estén efectivamente contribuyendo a lograr el bienestar y el acceso a la ciencia de todas las personas mi pregunta es cuál ha sido la lógica de crear este foro alternativo en los estatutos y cómo contribuye a construir un espacio plural autónomo y de retroalimentación para el consejo muchas gracias gracias senadora lagunes tiene la palabra la senadora verónica del gadillo gracias presidenta gracias doctora si tengo algunas inquietudes todavía de lo que hemos estado compartiendo en este espacio doctora por un lado decirle que yo tengo en mis manos un oficio que me hicieron llegar miembros de la comunidad científica en el que en ese oficio que le voy a leer se hace un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad científica del país con el pueblo de México a través de la donación voluntaria de uno dos o tres meses del estímulo que reciben y demás este oficio viene firmado por la doctora María del Carmen de la PESA Cázares y me lo hicieron llegar diversos científicos y científicas con los que tengo muchos años trabajando y además me manifestaron que estaban muy preocupados porque no solo era este documento que voluntariamente pedía la donación de estos estímulos sino que también había algún tipo de presión directa hacia ellos y que se sentían amenazados porque no terminaba siendo una donación voluntaria y se lo dejo así porque a lo mejor usted no sabía o no estaba enterada pero es importante también que vea toda la película y lo que algunas personas sintieron con este oficio y bueno por otro lado también tengo una preocupación usted dice que el documento era público el documento que tenemos en cuestión que es el territorios mayas en el paso del tren situación actual y riesgos previsibles pero a mí me gustaría preguntarle doctora si realmente usted y el conasí hicieron todo lo que estaba en sus manos para socializarlo correctamente se hicieron todo lo que estaba en sus manos para que las comunidades que habitan en torno al tren maya pudieran entender las implicaciones de este proyecto porque de lo contrario si se hicieron todo entonces estaríamos diciendo que las comunidades y pueblos indígenas de la región sur están mintiendo porque ellos dicen lo contrario y también la comunidad científica dice otra cosa y lo han dicho públicamente y por último yo también preguntarle bueno dos cosas es usted cree que el conasí hizo todo absolutamente todo lo que estaba en sus manos para que a la gente le quedara clara las implicaciones del proyecto tren maya y usted científicamente avala que este proyecto no le hace ningún daño a esa región de nuestro país y por último en el 2019 un recorte del presupuesto de ciencia y tecnología yo quiero preguntarle si usted va a ser nuestra aliada y se va a comprometer a que en este año no solo no haya recortes sino que haya un aumento al presupuesto que está destinado a la ciencia y tecnología en nuestro país y por sus respuestas muchas gracias muchas gracias querida senadora vamos a pasar a la intervención del grupo parlamentario del PRI quiero comentarle señora directora que por eso le pedí a la senadora Claudia Anaya que interviniera en el posicionamiento porque yo no quisiera que las posiciones del grupo parlamentario a la que pertenezco interfieran con la posición que como presidenta de la comisión debo tener que es la de cuidar los equilibrios entre las diversas fuerzas políticas y tratar de sostener una interlocución respetable y que pueda por ser intentar ser respetable que pueda ser respetada con quien ejerce la autoridad en el conjunto de instituciones vinculadas con la ciencia y tecnología como es la directora del CONACYT entonces en ese sentido yo más que preguntas quiero hacer algunas propuestas específicas primero decirle que sería muy útil en un taller de trabajo poder compartir lo que los legisladores de la comisión de ciencia y tecnología consideran como proyectos estratégicos del desarrollo científico nacional para impulsar el desarrollo social desde luego pero también la consolidación de la presencia de nuestro país en la ciencia contemporánea en el caso de la política científica lo que se deja de hacer repercute de manera dramática en la posibilidad de inserción de los científicos nuestros científicos en el mundo segundo solicitarle atentamente que la comisión de ciencia y tecnología tenga acceso a las convocatorias de becas porque muchas de nuestras preocupaciones por la insuficiencia de becas pueden tener como origen la desinformación el que no tenemos acceso a la información el que no sabemos cómo orientar a los jóvenes que se acercan a nosotros en torno en torno a los temas tan relevantes como son las becas tercero me interesaría mucho saber si existe un proyecto de transformación del sistema nacional de investigadores si dentro de la prospectiva de la ley o dentro del reglamento del SNI o dentro de la política específica va a haber alguna transformación del SNI porque creo que es muy importante poder compartirlo y finalmente aquí le voy a hacer una pregunta tonta pero es un asunto que me interesa y que no sé cómo resolver cuando escucho que nos explican y tal vez no es una pregunta dirigida a usted cuando escucho que nos explican que se ha aplanado la curva del COVID no lo entiendo porque solamente en el mes de junio el primero de junio al 7 de julio pasamos de 100 mil contagios a 275 mil contagios con datos oficiales entonces no sé cuál es el criterio científico médico que señala que hay un aplanamiento de la curva cuando los datos numéricos nos enseñan otras cosas son datos proporcionados por las instituciones y en ese sentido creo que es muy importante que las instituciones lo sigan proporcionando si quiere no me la conteste ahorita pero si mándeme algún documento porque no mi concepción de aplanamiento de la curva no no se compadece no se compagina por lo que mis datos numéricos me dicen muchas gracias por sus respuestas tiene la palabra el senador mauricio curi del grupo parlamentario de acción nacional mauricio curi el senador curi por favor no sé si me escucha en todo caso vamos a pasar a la siguiente intervención que es a nombre del grupo parlamentario de morena la senadora Antares Vázquez muchas gracias presidenta bienvenida doctora Álvarez Guilla pues bueno a mí me llaman mucho la atención los 10 ejes temáticos de la ley general de humanidad ciencia y tecnología innovación que se está planteando y es muy evidente el proceso que es profundamente innovador y que se plantea en cuanto a cambios de paradigmas que en el área científica es fundamental la reivindicación de las humanidades el pluralismo epistemológico y la democratización del sistema son un gran reto en virtud de que los contextos académicos suelen ofrecer una enorme resistencia al cambio avanzar en esto evitaría ciertamente los errores del conocimiento presentes en ese pensamiento simplificado lineal y fragmentado que algunas personas muestran todavía ¿cómo propone usted avanzar en este asunto que requiere grandes cambios culturales en el entendido de que los cambios culturales son mucho más complicados que otro tipo de cambios? Por otro lado me resulta escandaloso el evidente dispendio de los fondos mixtos un incremento en el gasto pero no en la eficiencia es una suerte de huachicol científico y ante este derroche se entiende por qué algunos se quejan tanto de los supuestos recortes del CONACYT presenta usted datos contundentes de lo que bien llamó en algún momento usted la ciencia neoliberal y que causó tanto resquemor en quienes sostienen que la ciencia es neutra quiere decir que no entienden de ciencia también es evidente que ahora los recursos se destinan a la investigación y no a los cuates disfrazados de científicos algunos que se han desgarrado las vestiduras por el dinero para nuestros jóvenes suelen invertir en cuantas en algunas cuantas becas de estancias cortas en el extranjero en lugar de garantizar que miles puedan ir a la escuela es claro que ahora se invierte en la formación de recursos humanos para la ciencia y no en obras de infraestructura en las que solo se pretendió obtener los contratos para desviar recursos desea usted que muchos de esos proyectos están en curso todavía de estos de los fondos mixtos ¿cómo se pretende recuperar algo de esos proyectos? es decir pues de lo perdido lo recuperado y se hará algún tipo de denuncia de los proyectos que no respondieron a lo pactado ¿es cuánto? muchas gracias senadora Antares y quiero informar que el senador Curi nos comunicó a través del chat que él no iba a formular pregunta ofrezco una disculpa por haberlo mencionado tiene ahora la palabra la senadora Imelda Castro muchas gracias presidenta Beatriz me da mucho gusto encontrarme de nuevo con la doctora Elena y ha sido pues muy interesante esta conversación yo quiero nada más compartir esta reflexión que hacía y que es impresionante el tema de los datos y si me parece como bien lo ha dicho doctora que el tema del presupuesto de los recursos fiscales del ramo 38 que se han orientado al tema de ciencia y tecnología pues hay un reconocimiento evidentemente porque ahí están los números de que hay una disminución de un promedio de 2.2500 vamos a decir millones de pesos 2017 2018 2019 en promedio de un año a otro eso es evidente sin embargo cuando vemos este dato de que más del 40% de los recursos de los fideicomisos públicos se transfirieron al sector privado y cuando hay más gasto en el ranking estamos ganando siete lugares pero caemos 17 lugares en el ranking de innovación del índice de innovación y bueno cuando estamos gastando cuando se gastó el 52% que es el de la de la en infraestructura particularmente en obra civil y que representa el 81% del monto aprobado pues de verdad de verdad que si hay una gran contradicción y es evidente que el proceso de reorientación y de reordenamiento que se está haciendo por parte de CONACYT encabezado por usted pues me parece que va en la línea general de combate a la corrupción y ordenamiento institucional yo quisiera y creo que ya en esto se me adelantó la senadora Lagunes también preguntarle el tema del consejo consultivo no porque hay un argumento que la renuncia de la coordinadora general Julia Tagüeña la doctora Julia Tagüeña pues se da porque no hay recursos y se ha informado también que han tenido la razón jurídica en el juicio de amparo promovido por integrante de la mesa directiva de este consejo consultivo la pregunta es efectivamente ¿qué estatus guarda este tema jurídico y financiero y orgánico del foro consultivo con el CONACYT básicamente eso es lo que yo quisiera preguntarle y sugerirle que ojalá pudiéramos trabajar o intensificar más bien los trabajos para la ley la nueva iniciativa de ley en la materia en los próximos meses para poderla incluir en el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza el primero de septiembre muchas gracias y las saludo con mucho gusto doctora muchas gracias estimada senadora Castro quiero destacar que para mí es motivo de satisfacción y de beneplácito que la directora del CONACYT haya comentado la permanencia de los fondos de los fideicomisos de los centros de investigación que bueno que hubo esa sensibilidad para escuchar para escuchar a la comunidad de los centros y ese esfuerzo que permita porque sin duda son instrumentos muy muy para cerrar en nuestra sesión le vamos a dar la palabra a la directora general del CONACYT si hay algunos colegas senadores que se quedaron con preguntas yo les ruego nos las hagan llegar y las haremos llegar a la dirección general del CONACYT si nos permite la señora directora es el caso de la senadora Valderas y de algunos otros compañeros y comento que con este serie de respuestas también es el cierre de su participación doctora para que para que pueda usted así considerarlo muchísimas gracias por su presentación muchas gracias muchas gracias senadora presidenta de esta comisión de ciencia y tecnología de la cámara de senadores nuevamente vuelvo a agradecer muchísimo todos sus comentarios y preguntas senadora marcela mora mire tengo acá un un mapa justamente de la red de laboratorios como ustedes pueden ver están estos circulitos estos son solamente los laboratorios que se han apoyado recientemente por el CONACYT que usted mencionaba con ese monto y ya el primer impacto virtuoso de esta iniciativa ya lo tenemos todos estos laboratorios articulados en esta red por primera vez este esfuerzo desde CONACYT articulando esta capacidad de los centros públicos de investigación y de universidades públicas están ya en interacción con el INDRE es decir tenemos ya una red articulada de laboratorios para pruebas ahorita para el COVID pero luego van a poder sumarse a cualquier otro reto epidemiológico que tenga el país entonces a corto plazo es la certificación por parte del INDRE el que cuente con apoyo todos estos laboratorios han sido revisados y ha habido apoyo del coordinador del proyecto nacional de investigación e incidencia de virología el doctor Carlos Arias que coordina este esfuerzo de CONACYT del proyecto de virología quien ha estado junto con la doctora también Susana López los dos del instituto de biotecnología que está en Cuernavaca Morelos han estado capacitando y revisando que los protocolos se lleven a cabo de acuerdo a los lineamientos del INDRE entonces a corto plazo ya está este beneficio con estos apoyos esta red articulada con estándares equivalentes y suficientes desde el punto de vista de la Secretaría de Salud para apoyar las capacidades de diagnóstico en estos estados y en las regiones circundantes pero a mediano y largo plazo estas capacidades bueno se van a ir diversificando para apoyar en otros retos de salud o también de diagnóstico de ácidos nucleicos en agua etcétera etcétera senadora Alejandra Lagunes del Partido Verde Ecologista primero convencerla y quisiera invitarla a que se acercase al trabajo en los hechos no en el papel no en los dichos la ciencia abierta y pues no vamos a ir palabra por palabra del programa del como le dije del PECITI está en uno de los objetivos primordiales es un enfoque transversal pero en los hechos ya hay acciones del CONACYT y en articulación con otras instancias del gobierno federal que por primera vez en la historia de este país demuestran este compromiso científico de honestidad de apertura de transparencia ante cuestiones tan importantes como la salud lo mismo va a suceder en términos de la exposición a tóxicos en términos de la vulnerabilidad a ciertas enfermedades no tenga usted la menor duda de que coincidimos en la importancia de este enfoque de ciencia abierta y no por este denominador que se le ha puesto a nivel internacional sino porque en los hechos CONACYT ya ha demostrado este compromiso a través de todos los ejemplos que le he dado los indicadores quisiéramos que al final de este sexenio pudiésemos llegar a 1.5 investigadores por cada mil habitantes en este primer tramo de esta gestión nos hemos comprometido con el apoyo postdoctoral que es una suerte de apoyo transitorio hacia una plaza permanente este es un reto importante ya se ha conseguido que frente a los retos de salud estemos convencidos y el señor presidente de la república más que nadie y con una visión de largo plazo de que necesitamos formar más científicas y científicos en todas las áreas pero en particular en todas aquellas que son importantes para asegurar la buena salud de la población sin salud no hay nada es una cuestión transversal importantísima y van a ver ustedes que el próximo año va a haber un aumento en el presupuesto justamente a CONACYT porque es desde aquí desde nuestra instancia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en colaboración con muchas otras porque en esta en este nuevo régimen la articulación intersecretarial es la regla en cuanto a la renuncia de la doctora Julia Tagüeña está justamente al revés por ley está indicado que debe haber un foro consultivo científico y tecnológico que sin transferencia alguna de recursos integre a diferentes sectores tanto de las universidades como del sector empresarial que coadyuven al CONACYT y que mediante consulta con el CONACYT transmitan sus opiniones a otras instancias en particular al presidente de la república a quien una servidora responde directamente el CONACYT es una dependencia que directamente responde a los lineamientos y a los acuerdos con el señor presidente de la república que hoy y por eso estoy en este puesto como científica comprometida profundamente con las bases epistemológicas del que hacer humanístico científico y tecnológico pero también con la convicción compartida con muchas de ustedes y muchos de ustedes de que es esta esta rigurosidad epistemológica lo que nos puede ayudar a sustentar mejor las políticas públicas entonces este foro consultivo científico y tecnológico no implica de hecho dice explícitamente que no debe de mediar remuneración alguna y al margen de la ley se generó una asociación civil que es una entidad con fines privados y ellos fueron los que torcieron de alguna manera la reglamentación los los lineamientos jurídicos del CONACYT para a posteriori de haber formado esta asociación civil justificar su formación es decir hay una ilegalidad de origen de esta asociación civil la doctora Julia Tagüeña ha renunciado a la coordinación de esta asociación civil que no del foro consultivo científico y tecnológico que desde que iniciamos está sesionando y estamos trabajando de manera articulada muy productiva tal como lo mandata la ley de ciencia y tecnología y no hay manera de que un instrumento de orden inferior contradiga a uno de orden superior lo único que nosotros hicimos fue hacer congruencia regresar esta congruencia a estos lineamientos jurídicos del CONACYT pero quisiera yo decirles que bueno pues nosotros respetamos lo que suceda en esta y en cualquier otra asociación civil pero no tiene nada que ver con lo que mandata la ley de ciencia y tecnología y nosotros no teníamos ni tenemos ninguna obligación de hacer transferencia económica alguna dicho esto lo que sí sucedió de manera también infundada desde el punto de vista normativo es que la propia doctora Julia Tagüeña siendo directora junta de CONACYT transfirió al foro consultivo científico y tecnológico hace 50 millones de pesos que ella ejerció y bueno me imagino que ya se consumió ese recurso de hecho lo sabemos porque tuvieron que dar un pequeño informe en que se gastó este recurso pero esta asignación está pues desde nuestro punto de vista no justificada desde el punto de vista legal y respondió a esta pues a final de cuentas auto asignación de recursos y bueno pues respetamos a esta asociación civil pero nosotros estamos completamente comprometidos a regirnos conforme a las leyes este nada al margen de la ley entonces bueno espero que esto resuelva las dudas conozco perfectamente bien senadora Verónica Delgadillo este oficio que emitió la doctora Carmen de la pesa no lo leyó usted con cuidado pero es público y si lo leen con cuidado dice explícitamente de manera inequívoca que es una propuesta voluntaria en ninguna manera en ningún momento hubo coacción alguna yo no sé si esto generó angustia en fin pero por todas estas malas interpretaciones de algo que tenía buena intención y que respondía a la voluntad de algunas investigadoras fue justamente que retiramos esta sugerencia de cómo se podía contribuir a apoyar esta problemática de la pandemia en torno a este tema del Tren Maya quisiera decirle que mi trayectoria como científica uno de mis compromisos ha sido justamente el cuidado ambiental el cuidado de la gran riqueza biológica agrobiológica de este país estamos comprometidos y totalmente convencidas y convencidas en el CONACYT de que no solamente este proyecto sino todos los proyectos de gobierno federal tienen la intención de promover el desarrollo con una preeminencia del bienestar social y del cuidado ambiental el que esto sea así depende ahora puesto que el gobierno está más cerca del pueblo de México de los pueblos de México más cerca que nunca depende de la concurrencia de científicas de científicos como los que participaron a sugerencia del CONACYT y esto es mucho más importante de si se difundió aquí o allá si no hubiéramos tenido este compromiso no hubiéramos convocado a todas estas y a todos estos investigadores a discutir desde sus diferentes ámbitos de experiencia desde un punto de vista interdisciplinario y no hubiéramos acudido como muchos de ellos han acudido durante años a trabajar con las comunidades y yo misma estamos acostumbradas acostumbrados a este acompañamiento este diálogo profundo de saberes para ir generando el proceso que acompañará al Tren Maya y que de manera virtuosa vaya asegurando vaya coadyuvando a que este proyecto que tiene una visión de desarrollo con bienestar social y cuidado ambiental llegue al objetivo que tiene esto no depende obviamente ni de mí ni solamente de CONACYT depende también de la participación activa a la cual han sido invitadas invitados todas y todos los miembros de las comunidades locales que si participan pues será un proyecto no solamente mucho más sustentable sino mucho más digno desde el punto de vista cultural y entonces el Tren Maya cobrará el sentido de origen que tiene como restaurador de un ambiente ya muy deteriorado sin ningún Tren Maya por todos los años previos de desarrollo destructivo del medio ambiente y de la cultura me parecen perfectas todas las propuestas senadora presidenta Beatriz Paredes que hace usted cuente con este taller para escuchar sus propuestas de las y los senadores de la república por supuesto tenemos ya algunos que hemos estado incorporando por ejemplo estamos trabajando en este tema del sargazo es un tema que está demandado y mandatado por el señor presidente y por muchos otros sectores incluido el de las y los senadores estamos trabajando en el tema de apicultura también en fin pero claro que sí coincido completamente tenemos la obligación de colocar a nuestras y nuestros científicos al más alto nivel y desde ahí es que lograremos una visión realmente congruente con una visión humanística un sentido social y de compromiso con el medio ambiente vamos a darles acceso a todas las convocatorias pero los invito las invito a que consulten la página de Conacyt ahí se publican absolutamente todas las convocatorias todas y permanecen ahí es una suerte de historia pero vamos a hacerles un envío especial se lo acabo de pedir yo a la doctora María José Rizausi quien coordina este esfuerzo de las becas con muchísimo gusto si se ha revisado ya con mucho cuidado en varias sesiones de trabajo a todo lo ancho y largo del país los problemas que tiene y las limitaciones que tiene el reglamento del ESMI justamente para lograr lo que la senadora Antares Vázquez mencionaba este reto para lograr un verdadero pluralismo epistemológico una preeminencia mayor de las humanidades y de las ciencias sociales una mayor equidad de género una mayor equidad de la representación de los diferentes estados por ejemplo fuimos a Tlaxcala en uno de estos eventos conmemorativos del ESMI y fue fascinante ver la capacidad intelectual que hay en este pequeño gran estado con una cultura muy importante en fin creemos que es fundamental y bueno aunque no me pidió que lo hiciera ahorita no sé si logran ver esta gráfica ahí está la banderita de México esas curvas prominentes que despegan hacia el cielo hacia la parte vertical son de países como este bueno Estados Unidos está ahí muy por encima de México pero les mandaremos estas gráficas obviamente estamos en una pandemia la pandemia no ha terminado en México hay retos muy muy importantes como lo ha planteado una y otra vez el doctor Hugo López-Gatell pero si no se hubiera logrado gracias a la cooperación de la ciudadanía de los y las mexicanas y a la claridad con la cual se ha conducido la política frente a este reto se hubieran rebasado las capacidades en todos los estados y no ha habido esto y se ha ido coordinando para que se remontasen las carencias de los servicios de salud en todos y cada uno de los estados y ahora vamos a tener ventiladores producidos aquí en México diría yo de sobra y es como tiene que estar un país no apenitas sino realmente sobrado en términos de requerimientos tecnológicos y además con una tecnología propia una tecnología propia incluyendo algunos modelos 100% del estado mexicano les voy a mandar y les invito a que consulten esta graficita la saqué del ecosistema nacional informático pero con mucho gusto un día hacemos también un taller para explicar para profundizar lo que pasa es que si es muy desesperante y nos reta en términos de lo que quisiéramos porque todos quisiéramos que la pandemia ya se hubiera acabado que ya no hubiera más casos y conforme hay más contagiados porque sigue creciendo la pandemia en México ha empezado a descender en algunos estados donde empezó primero pero en otros estados están apenas repuntando y esto bueno ha permitido esta planeación regional y si vemos los números pues son son números que nos alarman porque son números de fallecidos que cada uno pues nos duele muchísimo pero además son números de nuevos contagios que en proporción son menores cada vez pero en números absolutos siguen siendo muy grandes entonces las tasas de cambio es decir la velocidad con la cual está cambiando el aumento ha ido disminuyendo se ha ido ha ido disminuyendo pero además la velocidad con la cual despegó esta pandemia en México en vez de ser así ha sido así eso es lo que es aplanar la curva eso no quiere decir que se haya muerto la curva es decir no se mató la curva la curva no se pudo acabar con la pandemia de un día a otro pero sí se aplanó la curva y sigue aumentando desgraciadamente y por eso el famoso semáforo va a permitir en cada región en cada estado ir ajustando y hay que ir respondiendo para bueno y mientras tanto seguimos buscando y articulando esfuerzos para vacunas para tratamientos que irán viendo ustedes senador Antares Vázquez su reflexión implicaría toda una disertación pero tenemos por ejemplo los PRONASES los programas nacionales estratégicos ya de facto rompiendo este reduccionismo esta visión unidisciplinar esta visión totalmente abstracta y unidireccional de causa efecto articulando por ejemplo un gran proyecto nacional para entender por qué en México la primera causa de mortalidad en los niños y niñas por enfermedad es la leucemia infloblástica aguda aquí hay médicos hay epidemiólogos hay sociólogos hay hay este especialistas en toxicología en fin hay un grupo interdisciplinario que está ya avanzando de hecho ya está en las primeras publicaciones y estamos empeñadas y empeñados en entender y en resolver este tipo de problemáticas los proyectos que no cumplían y que hemos ido revisando minuciosamente con las metas con los lineamientos este planteados de inicio o con cuestiones administrativas han sido terminados anticipadamente si tenemos carpetas ya de análisis de datos que en el caso que veamos que son de relevancia y que implican desvíos de recursos se irán pasando a las instancias pertinentes a nosotros no nos toca juzgar pero si nos toca detectar posibles casos de corrupción de desvío de un uso inadecuado todos estos los iremos turnando a las instancias competentes pero todos los proyectos que vayan cumpliendo y además hemos ido invitando a que se articulen con otras iniciativas para además si por ejemplo un proyecto se aprobó en Nuevo León y puede beneficiar a sus estados vecinos que no tuvieron apoyo invitar a los colegas a ayudar a articular los esfuerzos ya contesté este tema del foro consultivo científico y tecnológico pero con muchísimo gusto este pues podemos hacer para ustedes una tarjeta informativa muy precisa de todo este tema tenemos mucho respeto por todas las asociaciones civiles respetaremos y en el caso que cumplan los lineamientos de convocatorias y de pertinencia epistemológica estaremos en disposición también de invitarlos a colaborar en algunos proyectos a esta asociación civil y a cualquier otra y con mucho gusto estaremos coordinándonos senadora Inelda Castro me da muchísimo gusto saludarla y seguir en este diálogo muy muy sustantivo muy profundo para adelantar lo más posible el trabajo en torno a la ley de humanidades ciencias tecnologías que pluralizamos ahora justamente senador Antares Vázquez por este interés a que se vea la pluralidad epistemológica de visiones de disciplinas y bueno pues con ello agradecerles mucho pedirles disculpas porque creo que sí se me fue a veces el tiempo pero bueno en aras del gran interés que ustedes han mostrado está aquí para su consideración y la del pueblo de México con toda esta información y mucho más que estará siempre disponible con plena transparencia desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología muchas gracias muchas gracias a nombre de todos los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República apreciamos su presencia en esta reunión de trabajo y la trascendencia de la información que nos compartió yo tengo un una actitud de que no puedo renunciar a ella en la vida sin ánimo de polemizar yo conozco a la doctora Julia Tagüeña y me parece que su paso en las instituciones en donde ha tenido responsabilidades es un paso que respeto y cuando inició el trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado tuvimos un acercamiento del foro consultivo y nos fue útil usted tiene otras informaciones otros datos sin embargo me sentí con la responsabilidad personal de hacer ese comentario le agradecemos mucho señora directora su presencia esperamos seguir en contacto con el con la city con su equipo de trabajo y desde luego estaremos atentos de la presentación de la iniciativa de ley para poder participar en ella en consonancia con las responsabilidades de este senado si fuera comparecencia presencial estaría una delegación acompañándola a la salida no es así pero esperamos tener oportunidad de saludarla presencialmente para continuar con esta colaboración entre poderes que caracteriza a nuestro régimen democrático muchísimas gracias y le ruego a mis colegas senadores que continuemos con la con la gestión muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego me despido con mucho afecto cuídense compañeras y compañeros senadores si les parece el cuarto punto del orden del día es informarles que se realizará una reunión de trabajo sobre el tema del sargazo también será una reunión virtual tendremos la presencia del representante de la secretaría de marina que nos informará todas las acciones que está teniendo esta institución para atender la problemática del sargazo y otras presencias institucionales les notificaremos oportunamente la liga para que quienes estén interesados comparezcan participen en ella no será una sesión ordinaria es una reunión de trabajo invitaremos también a legisladores de la cámara de diputados interesados en el tema y a otros compañeros senadores que han manifestado su interés en el tema y a personas de la sociedad civil y de los estados de la península de yucatán no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este tema si me permite presidenta muy breve adelante doctor solamente incluir entre los invitados también al CONACYT sería una recomendación pedí que se invite al CONACYT a esta reunión del sargazo porque creo que también tienen temas que aportar creo que sería prudente esto el comentario no se pudo ¿se pudo escuchar? ¿sí? desde luego desde luego señor senador que convoquemos invitemos a participar al CONACYT ¿es correcto? correcto es correcto gracias perfecto muy bien como quinto punto del orden del día tenemos asuntos generales no sé si alguien quiera hacer uso de la palabra en asuntos generales de no ser así damos por concluida esta séptima sesión ordinaria de la comisión agradeciendo a todas y a todos su participación y colaboración para su buen desarrollo muchísimas gracias muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias saludos a todos gracias 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 por ver el video.